naruto war con la plantilla de los más fuertes del anime 101 120 zorro novelas ligeras si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro patreon y solicitarlos 101 unas pocas horas después shiaonan se vistió con el rostro sonrojado y salió tímidamente de la habitación no esperaba que ludley fuera tan atrevido después de desayunar le di una buena enseñanza afortunadamente como ninja tiene una buena forma física de lo contrario hoy realmente no podría levantarse ven y bebe un poco de agua caliente lu leí tenía una mala sonrisa en su mejilla estás bromeando shiaonan todavía quiere asumir la responsabilidad por él no es eso una bocetada en la cara así que no tuvo más remedio que lidiar con ello de acuerdo con la ley de familia está bien aquí está la información que desea shiaonan hizo un puchero bebió unos sorbos de agua caliente respirando sacó lentamente algunos pergaminos de información y dijo con voz profunda esta información fue recopilada recientemente por nuestra organización akatsuki un y cuando se trataba de negocios la expresión de ludley de repente se volvió seria ahora el amor entre sus hijos podía estar en juego pero había que hacer negocios en la actualidad las cinco principales aldeas ninja estaban definitivamente en su lado opuesto y uchi amadara parecía estar en el lado opuesto de él por lo que sin saberlo parecía haber ofendido a muchas fuerzas en el mundo ninja que ataques akumo todavía está en la tierra de la lluvia poco después de leer el contenido del primer pergamino de información lu leí exclamó sorprendido me estás tomando el pelo ahora konoha ha sido reconstruida después del desastre como capitán de konoha andu ataques akumo todavía se encuentra en el reino de la lluvia no es esto anormal lógicamente hablando no debería volver con el rey kin bueno y él está mirando a nuestra organización mercenaria akatsuki está bien si no lo digo tan pronto como lo mencioné conan suspiró en voz baja y explicó desde el mes pasado este ataque sakumo ha estado observando a nuestra organización mercenaria akatsuki por alguna razón en pocos días varias de nuestras bases secretas fueron destruidas sucesivamente parece que nuestra relación de cooperación ha quedado expuesta lu leí levantó ligeramente la comisura de su boca y dijo intencionadamente ataques akumo es digno de ser el jefe de konoha andu él es realmente un talento debe haber aprendido por algunos canales que nuestra organización divina se está comunicando con usted cooperación con organizaciones mercenarias qué hacer conan preguntó con cierta falta de confianza después de todo este es ataque sakumo ataque witefam famoso en todo el mundo ninja durante la segunda guerra mundial ninja tiene una fuerza y una habilidad indurables no te preocupes déjame a ataque sakumo a mí lu leí le dio a shiaonan una mirada tranquilizadora y dijo con confianza morirá miserablemente lo matarás shiaonan dijo algo no y entonces cómo tratas con él no te preocupes yo no lo mataré pero la gente de konoha lo matará había una mirada severa en los ojos de ludo ley como ataque sakumo es tan persistente entonces sólo necesita probar el poder del veneno no quieres ataque sakumo matar a tus compañeros después de que ataque sakumo fuera poseído por el veneno y en ninja quieres matar o no lo matará la gente de konoha conan quedó inmediatamente confundido pero aún como persona inteligente no pidió detalles de todos modos dado que la organización divina puede resolver ataques sakumo entonces la organización mercenaria akatsuki puede desarrollarse de manera humilde nuevamente es simplemente una bendición pronto lu leí tomó el segundo pergamino de información y después de leer esta información desplácese lu leí sabía que la mecha del tercer mundo ninja estaba a punto de estallar debido a que el contenido de este pergamino de información era arena el santa y mecazecaje de la aldea oculta anunció que estaría recluido durante varios meses mientras que el genio ninja de la aldea oculta de arena el escorpión de arena roja anunció que se convertiría en un discípulo de la abuela chilló si la predicción no es incorrecta esta vez después de que surja el red sand escorpión para perseguir al títere humano más perfecto atacará al santa y mecazecaje esto también llevó a la repentina desaparición del santa y mecazecaje provocando así completos conflictos internos en la aldea de sunagakure para aliviar el conflicto sunagakure villaje no tuvo más remedio que declarar directamente la guerra a cono a villaje desencadenando el preludio de la tercera guerra mundial ninja y después de comprender aproximadamente la situación en sand y den villaje luvo leí tomó el tercer pergamino de información luciendo algo expectante porque el contenido de este pergamino estaba relacionado con él completando la misión de la plantilla venom kusino uzumaki un miembro del clan uzumaki en la aldea oculta uzumaki del país uzumaki el segundo hinchuriki de nueve colas estaba practicando en reclusión en el área prohibida del clan uzumaki hace algún tiempo pero y debido a la destrucción de konoha ella acaba de ser retirada de konoha villaje has regresado a la aldea de konoha después de leer este rollo de información luvo leí sacudió la cabeza con impotencia no es de extrañar que no sintiera el aliento del nueve colas con su aquí en la aldea de konoha resulta que el hinchuriki de nueve colas se fue a retirar bueno si esta vez para venom de atli guardián después de una cuidadosa consideración luvo leí eligió la hinchuriki uzumaki kusina de nueve colas por un lado pedirle que posea y proteja a un hombre sólo pensarlo es un poco abstracto después de todo no es gay por otro lado después de ser poseído por el veneno debe asegurarse de poder liderar la situación general por lo tanto como la chica con mayor potencial en el mundo ninja en esta etapa uzumaki kusina entrando en los ojos de luvo leí en primer lugar la familia de uzumaki kusina el clan uzumaki aunque el clan no es grande también tiene una larga historia no sólo este nace en vitalidad retrasando la determinación de la muerte sino que también tiene una enorme cantidad de chakra que es incluso lo suficientemente poderosa como para reprimir a las bestias con cola entonces el actual uzumaki kusina todavía está soltero luvo leí simplemente se puso frente a nami kaze minato y se lo quitó al final el veneno poseyó las nueve colas luvo leí todavía espera con ansias qué tipo de reacción química ocurrirá en su cuerpo y en el reino de la lluvia en una jungla un equipo ambú de cuatro hombres con máscaras de animales y uniformes ninja negro se acerca cautelosamente a un camión escondido más adelante viene pronto todos tengan cuidado de repente el capitán ambú bajó la voz y sacudió la cabeza hacia las tres personas detrás de él cuando las tres personas detrás de él vieron esto todos redujeron la velocidad si esta es un arma de madera el equipo ambú de vosotros esta vez a pesar de que caído destruyó la aldea de conoa no regresaron a la aldea de conoa porque querían recopilar más información sobre la organización divina después de incansables esfuerzos descubrieron que la organización mercenaria akatsuki en el reino de la lluvia cooperó con la organización dios por lo que cambió su objetivo y comenzó a atacar a la organización mercenaria akatsuki y el cañón frente a él según información confiable es la organización mercenaria akatsuki una base secreta espera un minuto primero liberaré el error y haré un reconocimiento quizás sintiendo que algo andaba mal en la atmósfera el capitán ambú frunció el ceño y con un pensamiento rápidamente formó un sello con sus manos técnica secreta insecto parásito suishi suishi espera y antes de que terminara de hablar bajo la mirada cautelosa de los tres ninjas ambú detrás de él incontables insectos densos salieron del cuerpo del líder del equipo ambú dirigiéndose hacia el cañón frente a él y los insectos de aburame shiga y sama se están volviendo cada vez más aterradores sí pero con estos insectos explorando el camino estamos mucho más seguros parece que nuestro equipo será el primero en completar la misión nuevamente después de que el insecto salió los tres ninjas ambú empezaron a hablar entre ellos para ellos seguir a un capitán fuerte hizo que fuera mucho más fácil realizar las tareas especialmente con alguien como un capitán como nv tiwi que posee habilidades secretas es la guinda del pastel vamos y errores de inteligencia en ese momento aburame tiwi ignoró estas palabras después de que salieron los insectos se concentró en detectarlos sin embargo cuando sintió que los insectos recorrieron todo el valle y no pudieron encontrar a nadie supo hay algo mal con su inteligencia que un error de inteligencia uno de los ninjas ambú estaba un poco sorprendido estás bromeando cómo podría haber algún problema con su inteligencia como el capitán aburame shiwi lo dijo sólo puede creerlo vaya swish guau y en este momento acompañado de una serie de sonidos que adormecen el cuero cabelludo se vio que los insectos que acababan de salir a investigar la inteligencia convergían densamente en una línea llegando a aburame shiwi sin ningún obstáculo cuerpo de sin embargo nadie se dio cuenta de que uno de los insectos negros estaba mezclado con estos insectos y también entraron al cuerpo de aburame shiwi resoplido y hay algún extraño sin embargo aburame shiwi como maestro en el uso de insectos rápidamente notó que algo andaba mal con ese insecto ella resopló con frialdad y quiso usar la técnica secreta del clan aburame para someter al insecto estallido y puede ir a demasiado tarde al momento siguiente el cuerpo de aburame shiwi se detuvo levemente y su cuerpo instantáneamente se congeló en su lugar capitán se encuentra bien al ver esta escena los tres ninjas ambú detrás de ellos se miraron entre sí los demás podían ver las dudas en sus ojos porque en ese momento en realidad sintieron el cuerpo del capitán el chakra fluctúa y está muy desordenado como si alguien estuviera poseído él y cómo podría estar bien en ese momento una voz fría sonó desde el cuerpo de aburame shiwi quien es y capitán aburame shiwi que le pasa regresamos nos retiramos después de escuchar estas palabras las expresiones de los tres ninjas ambú cambiaron repentinamente y tan pronto como sus cuerpos movieron quisieron dar un paso atrás van y bum y bang y sin embargo ya era demasiado tarde tres sonidos ásperos y penetrantes sonaron sucesivamente bajo las miradas atónitas de los tres ninjas ambú tres tentáculos negros volaron en vano detrás de aburame shiwi antes de que los tres ninjas ambú pudieran reaccionar apuñaló con fuerza los corazones de los tres ninjas ambú esto y cómo puede ser mirando los tentáculos de color negro azabache los tres ninjas ambú no pudieron evitar escupir algunos bocados de sangre sus ojos estaban llenos de miradas extremadamente horrorizadas porque en este momento su capitán aburame shiwi innumerables tentáculos negros aparecieron repentinamente en su cuerpo y su cabeza se convirtió en una cabeza de monstruo feroz ríe y vete al infierno al momento siguiente el monstruo feroz giró la cabeza y mostró una sonrisa muy humana luego los tres tentáculos negros se contrajeron rápidamente y directamente sacaron vivos los corazones de los tres ninjas ambú en un instante quedaron cubiertos de sangre una parte de ella extremadamente horrible parece que después de poseerme mi conciencia tomó la iniciativa después de matar casualmente a tres ninjas de konoha ambú luo leí sintió el cuerpo de aburame shiwi y murmuró algo increíble recordó que benome en el mundo marvel nunca tuvo conciencia tomó la iniciativa y fue firmemente reprimido por el anfitrión como resultado usó la plantilla de veneno para poseer el cuerpo de aburame shiwi de hecho suprimió perfectamente la conciencia original de aburame shiwi esto eso es un poco asombroso en otras palabras ahora está disfrazado de aburame shiwi y nadie puede detectarlo y la tierra de la lluvia un área llana donde está estacionado konoha ambú esta vez ataque sakumo llevó a konoha ambú a realizar una misión y quería recopilar información sobre la organización divina por cierto matemos algunas fuerzas para asustar a los monos como resultado mataron al pollo para asustar a los monos pero y sin embargo la organización divina hizo lo contrario y envió a caído la bestia a robar directamente la casa y destruir por completo la aldea de la hoja cuando escucharon la noticia por primera vez los ninjas ambú que estaban afuera estaban realmente enojados y vomitaron sangre existe tal cosa eres tan fuerte pero todavía te gusta robar casas bajo tales circunstancias muchos ninjas ambú afuera estaban furiosos y querían regresar a konoha pero sin embargo fueron detenidos abruptamente por el jefe ambú ataques a kumo en sus palabras konoha había sido destruida y no les servía de nada regresar también podrían continuar quedándose en la tierra de la lluvia y apuntar locamente a akatsuki organización mercenaria para obtener alguna información sobre la organización divina y por lo tanto en base a esto el konoha ambú encabezado por ataques a como se quedó en el país de la lluvia y comenzó a presionar sistemáticamente contra la organización mercenaria a akatsuki paso a paso y a llevar a cabo un cerco y represión a gran escala y en este momento en la tienda central qué tal si aún no se ha encontrado la sede de la organización mercenaria akatsuki ataques a como se sentó en el medio con una máscara de animal y lo regañó un poco irritado esta vez la organización divina tomó la iniciativa para destruir la aldea de konoha por lo que debemos recopilar información específica sobre la organización divina información de lo contrario nuestra aldea de konoha caerá en un estado extremadamente pasivo en el futuro esto la guarida de los mercenarios de akatsuki aún no ha sido encontrada en la tienda un ninjambú se arrodilló sobre una rodilla e informó con cierta vacilación yaiko el jefe de la organización mercenaria akatsuki es muy inteligente y actualmente está librando una guerra de guerrillas con nosotros en la tierra de la lluvia resoplido y aumenta la intensidad y mata sin piedad ataques a como resopló con frialdad tenía los ojos inusualmente bajos y dijo esta vez incluso si destruimos la organización mercenaria akatsuki debemos encontrar información específica sobre la organización divina si entendí el rostro del ninjambú no mostró ninguna emoción y asintió bruscamente está bien entonces tú primero capitán ataque el equipo de aburameshi we descubrió información importante y justo cuando ataque sakumo estaba a punto de pedir algo una voz ligeramente urgente interrumpió las palabras de ataque sakumo entonces un ninjambú entró apresuradamente que estás hablando de información importante sobre aburameshi we ataque sakumo quedó atónito por un momento miró al ninjambú que de repente entró corriendo y dijo con cierta incredulidad recuerdo que el equipo de aburameshi we parecía estar comprobando la autenticidad de una base secreta cercana de la organización mercenaria akatsuki es falso si el ninjambú que acaba de entrar asintió esa vez y no es demasiado rápido ataque sakumo h tenía una mirada sospechosa en sus ojos pero no pensó mucho en ello y dijo con voz profunda deja que aburameshi y entre quiero escuchar la supuesta información importante unos minutos más tarde lu ole y entró en la tienda central bajo la guía de unambú en el momento en que entró en la tienda los ojos de lu ole y naturalmente se posaron en ataque sakumo y él es realmente fuerte como capitán de konohambú ataque witefan fue famoso en el mundo ninja durante la segunda guerra mundial ninja aunque no mostró ningún impulso de manera invisible le dio a la gente una profunda opresión sentir y un y sin embargo en ese momento ataque sakumo entrecerró los ojos tomó la espada corta que shirogane había colocado sobre la mesa con su mano derecha y lo reganó no debes ser aburameshiwi quien diablos eres que no es este aburameshiwi imposible si fuera una técnica de transformación el perspicaz ninja lo notaría después de ingresar al campamento antes de que terminara de hablar los dos ninjas ambú en la tienda se sorprendieron sin dudarlo rápidamente sacaron sus kunai y miraron a aburameshiwi con caras cautelosas mostrando una postura de lucha como lo detectaste lu ole y también estaba un poco confundido tenía mucha confianza en la capacidad de disfrazarse de benom sin embargo cuando conoció a sakumo ataque por primera vez se dio cuenta esto es ridículo es demasiado aguado qué pasa con el disfraz perfecto gafas de sol y ataque sakumo sonrió fríamente y dijo con voz profunda te disfrazaste muy bien tu apariencia forma corporal e incluso tus cuerdas vocales y pupilas son casi exactamente las mismas que las de aburameshiwi sin embargo olvidaste una de las cosas más importantes ese es el clan aburame debido al control de insectos básicamente usan gafas de sol depende de y ser engañado lu ole y le dio unas palmaritas en la cabeza y reaccionó en un instante maldita sea esa chica del petróleo si we tiró sus gafas de sol antes de que lo controlaran al principio no se lo tomó en serio pero ahora parece que aburameshiwi sabía que su cuerpo estaba fuera de control por lo que tiró sus gafas de sol y las usó como un defecto para conspirar contra él quién eres en ese momento ataque sakumo reprimió la ira en su corazón y volutas de chakra habían cubierto gradualmente el cuerpo de tanto witte fam como si fuera a matar a alguien en cualquier momento jaja realmente no es divertido no estás buscando información sobre nuestra organización auge y al momento siguiente junto con un rugido feroz ataque sakumo vio una escena que le adormeció el cuero cabelludo vio a aburameshiwi transformado repentinamente en una figura extraña con un cuerpo negro una boca llena de colmillos y una forma que parecía una araña el monstruo de shia shua y suish yoi y esto fue sólo el comienzo luego innumerables insectos densamente poblados y de tono negro barrido en todas direcciones con este monstruo como centro la tienda fue primero devorada entonces estos bichos parecían conocer alguna estrategia y no causaron ningún daño cualquier ninjambú de konoha había rodeado sin saberlo todo el campamento de konoha error todos eran errores mirando a su alrededor casi todas las tiendas en la llanura el campamento de konoha ambu fueron devoradas por insectos muchos ninjas ambu de konoha ni siquiera reaccionaron y descubrieron que habían sido atacados sin cesar sin embargo rodeado por un mar de insectos el clan aburame sigue siendo relativamente famoso en konoha por lo tanto muchos ninjas de konoha ambu no prestaron mucha atención pensando que se trataba de un ninja del clan aburame burlándose de todos los que tenían insectos mira el área central estos errores provienen de ese monstruo de repente sonó una voz de pánico lo que inmediatamente provocó que todos los ninjas ambu de konoha en este campamento miraran hacia el centro del campamento boom y no lo sabes con sólo mirarlo pero con sólo mirarlo tu cuero cabelludo se adormece y tu corazón entra en pánico porque a los ojos de muchos ninjas ambu de konoha un monstruo con un cuerpo negro y una boca llena de colmillos está por alguna razón teniendo sexo con ataque enfrentamiento del capitán sakumo ataque enemigo esta fue la primera reacción de muchos ninjas de konoha ambu en la escena aunque no sé cómo el monstruo conoció las habilidades secretas de control de insectos del clan aburame y cómo aparecieron en la tienda del capitán ataque sakumo no afectó el acuerdo unánime de todos entrar en estado de combate maldita sea y tú también estás organizado por dios al mirar el interminable mar de insectos que adormecía el cuero cabelludo frente a él la expresión en las mejillas de ataque sakumo cambió una y otra vez y finalmente rugió enojado tu organización divina destruyó la aldea de konoha y ahora todavía estás ven alío conmigo realmente buscando la muerte antes de que terminara de hablar burla por un momento casi nadie vio claramente cómo ataque sakumo desenvainó la espada todo lo que vieron fue la laga de colmillos blanco cubierta con chakra estallando con una majestuosa intención asesina y luego un borde afilado de más de 10 metros de largo se alejó volando como si pudiera dividir cualquier cosa en dos haciendo que el aire emitiera un sonido cortante cepillar en sólo un instante este afilado el borde de más de 10 metros de largo se fue volando el filo golpeó con fuerza el centro del mar de insectos con un estruendo y acompañado de una explosión ensordecedora el mar de insectos en esa zona parecía haber sido severamente dañado muchos insectos de tono negro fueron asesinados directamente a marchetazos conmocionados o golpeados hasta la muerte por ondas de poder qué miserable es esto y es esto y la espada de chakra del capitán colmillos blanco qué terrible el uso que hace el capitán del flujo de chakra es realmente magnífico aunque no es un gran espadachín su fuerza es muy aterradora y aterradora un corte hizo que el mar de insectos perdiera uno de sus miembros no es eso lo que hizo el monstruo al ver esta escena casi todos los ninjas ambú en la escena no pude evitar exclamar no había manera el capitán ataque sacumo generalmente no actuaba muy a menudo pero una vez que lo hiciera quedarían extremadamente conmocionados e incomparables adoración este es el encanto del capitán ambú de konoha estos bichos tuyos son inútiles demuestra algunas habilidades reales después del golpe ataque sacumo jugó ligeramente con la raga del colmillo blanco en su mano y dijo con mucha confianza cualquier técnica secreta se desmoronará frente al poder absoluto si lo leí estuvo muy tranquilo de principio a fin me estás tomando el pelo usó la plantilla de veneno y después de poseer a burame shiwi tenía todas las habilidades de burame shiwi incluida la técnica secreta de control de insectos del clan aburame sin embargo la única diferencia es que el clan aburame usa su propio chakra para alimentar a los insectos permitiendo que los insectos parasiten en sus cuerpos y los ahuyenten pero venom es diferente usa directamente su propia energía especial para alimentar a esos insectos por lo que en la superficie esos insectos siguen siendo insectos pero de hecho esos insectos son la unidad del veneno y los insectos uno más uno definitivamente no es igual a uno y mucho menos bichos más veneno que definitivamente no son dos resoplido y por qué no después de escuchar esto ataque sakumo resopló y sonrió con desdén sin embargo justo cuando quería continuar diciendo algo la expresión de sus mejillas de repente se solidificó y risas y guau y de repente el sonido de los insectos arrastrándose salió uno por uno luego bajo las expresiones extremadamente horrorizadas de innumerables ninjas ambude con oa en la escena los insectos que acababan de ser asesinados por los cortes de ataques sakumo parecían estar borrachos después de beber el vino comenzaron a retorcerse nuevamente lo que es aún más aterrador es que algunos insectos que han sido cortados en pedazos en realidad están reparando sus propios cuerpos automáticamente su el cuero cabelludo está entumecido su cuero cabelludo está realmente entumecido en un instante muchos ninjas ambude con oa quedan atónitos esto y estás bromeando se supone que los insectos no mueren tan pronto como los pisan entonces cómo pueden reparar sus cuerpos automáticamente es más si ni siquiera los famosos cortes del ataque sakumo pueden matar a los insectos entonces su ninjutsu puede hacerlo esto es extremadamente impactante estos bichos tuyos después de un rato ataque sakumo reaccionó con una mirada de incredulidad la expresión de sus mejillas se había solidificado por completo tampoco esperaba que los insectos pudieran reparar automáticamente sus cuerpos esto y siguen siendo errores es demasiado pervertido y repugnante cómo seguir luchando luo leí sonrió y un danfeng se encogió ligeramente de hombros y dijo puedes pedirles que usen ninjutsu para ver si pueden matar a todos estos insectos que seguir luchando luo leí sonrió y un danfeng se encogió ligeramente de hombros y dijo puedes pedirles que usen ninjutsu para ver si pueden matar a todos estos insectos matar maldita sea y maldita sea el rostro de ataque sakumo cambió ligeramente miró al suelo a lo lejos y vio los pequeños bichitos que poco a poco se iban recuperando se sintió disgustado en su corazón en el pasado cuando se enfrentó al clan aburame no les prestó mucha atención a esos bichos pero ahora frente a los bichos liberados por el monstruo frente a mí me siento aterrorizado por dentro si realmente no se pueden eliminar esos insectos cómo puedo combatirlos después de todo frente a estos densos insectos frente a él tenía la confianza para retirarse de manera segura pero la mayoría de los ninjas ambu que sacó probablemente serían enterrados en el mar de insectos usa tu ninjutsu al momento siguiente ataque sakumo respiró hondo y ordenó con voz profunda todavía no lo creo estos insectos son inmunes a los ataques de ninjutsu si capitán ataque cuando uno de los ninja ambu de konoha escuchó esto el chakra surgió por todo su cuerpo y rápidamente formó sellos con sus manos liberación de fuego bala de llama de dragón de fuego retumbar y en un instante tres dragones de fuego extremadamente calientes atacaron en tres direcciones hacia un mar de insectos ríe y ríe y quíe y pronto tres dragones de fuego bombardearon el mar de insectos en un instante innumerables insectos parecieron haber entrado en una sartén emitiendo sonidos crepitantes y quemados quizás porque la temperatura es demasiado alta muchos insectos se queman haciendo que el aire se llene del olor a barbacoa sin embargo al oler el olor a barbacoa en el aire todos los ninjas ambu de konoha presentes incluido ataques sakumo no tenían intención de relajar su vigilancia y miraron directamente a los insectos quemados un segundo y tres segundos y cinco segundos y dsk dsk en el octavo segundo un insecto quemado retorció extrañamente su cuerpo y éste parecía ser el comienzo luego muchos insectos quemados ignoraron por completo el cuerpo quemado y luego aparecieron nuevamente comenzaron a moverse uno tras otro llama esto qué clase de insecto es éste y por qué no muere los insectos del clan aburame no son tan pervertidos verdad los cortes de la espada corta de colmillo blanco y la escalera de incendios son inútiles por lo que el escape de la tierra el escape del agua y el escape del trueno y y pueden no ser de ninguna utilidad al ver la escena frente a ellos muchos ninjas ambu de konoha no pudieron evitar respirar para calmarse estaban muy horrorizados en sus palabras fue realmente estos insectos frente a ellos que realmente adormecían el cuero cabelludo de las personas y bueno y no sirve de nada en cuanto a ataque sakumo parece que lo esperaba está muy indefenso si adivinó correctamente estos insectos frente a él deberían ser una especie de insectos que han sido transformados por una energía especial tienen una resistencia y defensa extremadamente fuertes capitán ataque qué tal y probemos un poco de ninjutsu de repente un ninján bu de konoha apretó los dientes y preguntó por necesidad no es inútil ataque sakumo agitó las manos con expresión baja sus ojos se posaron en lugo leí nuevamente y dijo con frialdad qué cuadro de renombre de la organización divina eres puedes llamarme veneno y lugo leí levantó levemente las comisuras de su boca leí dijo en voz baja veneno y ataque sakumo murmuró algunas palabras en voz baja y luego miró profundamente a lugo leí venom qué quieren hacer exactamente tus organizaciones divinas nuestra aldea konoha ha sido destruida por caído la bestia de tu organización ahora vas a atacar a nuestro konoha ambu otra vez no estás equivocado lugo leí sonrió ferozmente y dijo suavemente yo no te mataré jaja entonces cuál es el propósito de tu aparición aquí el propósito es simple has estado fuera demasiado tiempo es hora de volver a konoha y de vuelta a konoha las pupilas de los ojos de ataques sakumo se encogieron ligeramente y de repente sintió un escalofrío en el corazón porque venom quiso decir que debería abandonar la misión y regresar a la aldea de konoha con sus hombres si él realmente hace esto sin duda los aldeanos lo culparán porque renunciar a la misión es una violación de las reglas ninja de konoha y los ninjas que violan las reglas ninja se llaman basura y basura y da miedo pensarlo detenidamente esto y fue realmente asesino y desgarrador ataques sakumo no esperaba que el tipo llamado benón frente a él fuera tan cruel en la superficie no lo mató sino que en secreto lo empujó al abismo que one fu señaló y que no quieres volver a konoha a ludo leí no le importó mucho y dijo de manera significativa si no regresas a konoha muchos ninjas ambude konoha en la escena pueden morir miserablemente bien y muy bien y realmente bien ataques sakumo apretó la daga del colmillo blanco que tenía en la mano se rió enojado señaló a ludo leí y luego dijo con frialdad déjalos ir y puedo desafiarte a duelo señalado leí sacudió la cabeza y dijo con desdén tome una decisión rápidamente tengo paciencia pero esos bichos no tienen paciencia ríe ríe oye antes de que terminara de hablar el mar de insectos en la escena se amotinó instantáneamente reuniendo y organizando constantemente y finalmente se formó una pitón con forma de insecto de mil metros de largo que estaba completamente compuesta por pequeños insectos miró a todos los ninjas ambude konoha en la escena con mucha violencia capitán ataque no se preocupe por nosotros es importante completar la misión capitán ataque podemos morir pero nunca debemos abandonar la misión y capitán ataque hágalo rápido incluso si morimos haremos todo lo posible para matar algunos insectos y mirando esta pitón gigante con forma de insecto aunque algunos ninjas de konoha ambos estaban muy preocupados todavía comenzaron a amonestar apresuradamente no querían que el capitán ataque no pudiera completar la tarea debido a sus propios problemas sin embargo no saben que cuanto más se comporten así más los protegerá ataque sakumo y no les permitirá sufrir ningún daño incluso si abandonan la misión ataque sakumo no dudará en hacerlo este y por supuesto de hecho ataques sakumo estaba realmente atónito tenía muchas expectativas pero nunca esperó esta situación elegir entre misiones y compañeros deberíamos continuar la misión u optar por garantizar la seguridad de nuestros compañeros elegir entre tareas y compañeros debería continuar con una misión destinada al fracaso o elegir mantener a sus hombres a salvo es una violación de las reglas ninja de konoha o está ignorando la vida y la muerte de sus compañeros e insistiendo en luchar hasta la muerte con benom de hecho ataque sakumo ya tenía esta respuesta en su corazón aunque se llamaba ataque witefan y mató a innumerables ninjas enemigos podía y siempre ha tenido un vínculo profundo con los ninjas de konoha tal vez y aquellos que violan las reglas ninja son llamados basura pero aquellos que no saben valorar a sus subordinados son peores que basura ataque sakumo di una palabra en ese momento luo leí miró al enredado ataque sakumo y volvió a amenazar el cuadro de la organización divina caído de las cien bestias ya se apresuró a llegar aquí con su temperamento violento tal vez el tuyo ninguno de mis subordinados puede escapar maldita sea y realmente mereces morir después de escuchar estas palabras el impulso de ataque sakumo continuó aumentando en un instante y los dientes blancos en sus manos continuaron exudando un profundo escalofrío como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento sin embargo en ese momento el impulso alcanzó su punto más alto en ese momento no sé qué pasó pero de repente caí en un estado traicionero bueno ataques sakumo se comprometió especialmente cuando escuchó el nombre de yakuju caído de repente se despertó la organización divina tiene más de un veneno y akumo gas caído clown king y aukeye miau no son lámparas que ahorren combustible más importante cuando sabe que está perdiendo realmente no quiere que sus hombres luchen y mueran en vano quiere traerlos de regreso a konoha con vida organización divina venom te recuerdo de repente ataques sakumo respirondo volvió a mirar profundamente a ichiro leí e inmediatamente dio una orden de retirada a todos los ninjas ambu de konoha en la escena silbido y al momento siguiente ataque sakumo sin dudarlo tomó la iniciativa de volar hacia la aldea de konoha este y al ver la marcha de ataque sakumo casi todos los ninjas de konoha ambu en la escena estaban un poco aturdidos y algunos incluso tenían una expresión de desgana en sus mejillas porque sabían muy bien que esta decisión una vez revelada después de regresar la konoha villaje el capitán ataque probablemente se convertirá en el blanco de la crítica pública y se convertirá en el pecador de konoha villaje por supuesto si el tercero kage está dispuesto a protegerlo entonces no pasará nada y suishi suishi un segundo después junto con el sonido de perforar el aire todos los ninjas ambu de konoha en la escena salieron corriendo jeje esto es sólo el comienzo al mirar esta escena luvo leí frunció los labios y con un pensamiento la extremadamente feroz pitón con forma de insecto desapareció en un instante esta vez ataque sakumo estaba en peligro y estaba destinado a ser asesinado por los altos mandos de konoha y aprovechando esta oportunidad fue a la aldea de konoha para visitar al hinchuriki del nueve colas uzumaki kusina silbigo y yo no mucho después el cuerpo venenoso del humo leí se convirtió en un cuervo negro en vano y lo siguió y unos días más tarde la noticia de que el capitán de konoha ambu ataque sakumo abandonó su misión y decidió proteger a sus hombres se extendió como la pólvora en la aldea de konoha y auge y en un instante esta noticia causó una gran conmoción en konoha villaje debes saber que desde que caído destruyó la aldea de konoha muchos civiles y ninjas en la aldea de konoha están un poco inseguros como resultado incluso ahora el capitán de los ambu de konoha ataque sakumo no cumple con las reglas ninja de konoha y en cierto modo despierta la indignación pública porque a los ojos de muchos ninjas y civiles los ninjas que violan las reglas ninja son basura y basura incluso si tú ataque sakumo alguna vez fuiste el héroe de konoha no sirve de nada por lo tanto bajo tales circunstancias en menos de un día la reputación de ataque sakumo en konoha villaje empeoró de héroe de la segunda guerra mundial de konoha pecador de konoha y pueblo de konoha la oficina del ocaje después de la reconstrucción salutó virus en y ataque sakumo se sentaron tranquilamente en las sillas ninguno de los dos habló pero el ambiente en la oficina era inusualmente solemne como antes de una tormenta el sabor de y si un ninjambú muere no es la gran cosa puedo aceptar el fracaso de su misión pero no puedo aceptar su abandono voluntario de la misión ataque sakumo me decepcionas mucho estallido estallido después de un tiempo desconocido el ocaje sarutobi y rucen de tercera generación tomó la iniciativa en el ataque golpeando la mesa con cara de enojo nunca pensó que esta vez enviaría a ataque sakumo a realizar una misión y este fue el resultado el el capitán de konoha ambú renunció voluntariamente a su misión y decidió proteger a sus subordinados no es esto ridículo como ninja de konoha ambú debes estar preparado para afrontar la muerte en cualquier momento si dices una mala palabra y tienes miedo a la muerte está bien qué clase de ninja porque te unirías a ambú bueno y después de escuchar esto ataque sakumo suspiró con una expresión cansada en su rostro desde que regresó en sólo unos días ha tenido muchas más arrugas en la cara dime qué quieres hacer saludó virus en respirando y gritó como capitán de konoha ambú violaste descaradamente las regulaciones ninja eres realmente bueno y das un buen ejemplo a todos lo lamento ataque sakumo sonrió impotente antes de decir lentamente esta es mi manera ninja cuando sé que no puedo completar la tarea sólo puedo optar por abandonarla para garantizar la seguridad de la mayoría de los ninjas ambú de konoha grieta saludó virus en aplastó la pipa que tenía en la mano y gritó con los dientes apretados cualquier forma ninja todo debe basarse en los intereses fundamentales de konoha si renuncias a la misión no tomas en consideración los intereses fundamentales de konoha en este caso y ataque sakumo vaciló por un momento y luego dijo con firmeza okage sama siempre creo que las personas que violan las reglas ninja se llaman basura pero aquellos que no saben valorar a sus subordinados son peores que la basura jeje entonces crees que soy yo quien está equivocado o la aldea de la hoja saludó virus en se río enojado y dijo con voz profunda a estas alturas tu nindo puede que sea correcto pero no sirve de nada mientras violes las reglas y dañes los intereses fundamentales de konoha villaje serás simplemente un desperdicio y basura lo sé y ataque sakumo asintió sin replicar nada y dijo en voz baja asumiré la responsabilidad de lo que hago y no se lo pondré difícil a usted ni alea su villaje bien y sólo sé consciente de ello saludó virus en respirando y dijo muy seriamente la actual aldea de konoha no puede soportar los grandes problemas caído de las 100 bestias ha pisoteado toda la dignidad de la aldea de konoha bajo sus pies así que incluso si quiero ayudarte soy impotente pero no te preocupes ataque kakashi disfrutará de los mejores recursos y profesores de konoha este y después de escuchar estas palabras las cejas de ataque shihesaku se arrogaron ligeramente pero no lo mostró claramente por supuesto y en lo más profundo de su corazón había un profundo sentimiento de pérdida y tristeza sabía muy bien que las palabras de salutobi y rucen acababan de insinuar que se rendiría con él y cuando pensó en él como un miembro del haz villaje los héroes de la segunda guerra mundial ahora tienen ese resultado porque sienten una profunda sensación de tristeza esta puede ser la política de konoha y está bien regresa y piensa en ello primero en ese momento un rastro de lucha brilló en los ojos de salutobi y rucen finalmente sacudió la cabeza con fuerza y ordenó la posición de capitán ambú es quítatelo por ahora realmente ya no eres apto entendido ataque sakumo se puso de pie con calma sin demasiadas objeciones ni luchas como si hubiera anticipado todo esto otro cuadro famoso llamado venoma ha aparecido en la organización divina a partir de ahora deberías prestarle más atención sin embargo cuando caminó hacia la puerta ataque sakumo pareció recordar algo se dio la vuelta dio instrucciones y luego se fue sin mirar atrás sabía que no estaba calificado para quedarse aquí organización de dios me obligaste a hacer esto al mirar la figura que se alejaba de ataques sakumo el rostro de salutobi y rucen se puso lívido y murmuró para sí mismo con una leve intención asesina no quería hacer eso al principio pero si me obligas no me culpes por usar el arma medios no convencionales y medio día después en la oficina de locaje reconstruida y rucen salutobi koar koar mizu dan zoshimura y los cuatro principales líderes de conoa se reunieron en una reunión poco común sin embargo las expresiones de todos no fueron muy buenas y salutobi y rucen que son vas a hacer con ataques sakumo no sé cuánto tiempo tomó pero los ojos sombríos de danzo brillaron con un destello de orgullo y dijo en voz baja ahora toda la aldea de conoa está enojada por lo que hizo ataques sakumo no dices que quieres pedir algo resoplido y no necesito que me recuerdes que hacer al escuchar esto salutobi y rucen resopló con frialdad y preguntó a la ligera como ocaje de la aldea de conoa naturalmente hablaré cuando sea mi turno así que no te preocupes demasiado jaja lo que quieras y danzo no estaba enojado en absoluto sino que tenía una leve sonrisa en su rostro nunca le había gustado mucho ataque sakumo una de las manos derechas de salutobi y rucen como resultado ahora el propio ataque sakumo si está buscando la muerte dios realmente lo ayudará de todos modos en las circunstancias actuales ataque sakumo nunca podrá ponerse de pie en conoa villaje de héroe a pecador del cielo o al infierno ataques sakumo lo ha experimentado todo y puede considerarse un talento salutobi y rucen nos llamaste aquí qué pasó en ese momento koharu quien se volvió a la cama frunció el ceño con impaciencia y dijo lentamente actualmente conoa acaba de ser reconstruida y todavía hay muchas cosas de las que los mayores deben ocuparse nuestro tiempo es muy valioso así es salutobi y rucen si tienes algo que decir dilo mi tocado ya sacudió la cabeza y respondió casualmente puedes simplemente observar y ocuparte del asunto de ataques sakumo la opinión de nuestros mayores es castigar severamente sin piedad y nunca tolerarlo no hablemos del asunto de ataques sakumo por ahora la expresión de salutobi y rucen cambió y luego dijo en un tono impactante quiero dividir el nueve colas que y que dijiste antes de que terminara de hablar danzo fue el primero en exclamar con una expresión de extrema sorpresa en sus sombrías mejillas son es una broma salutobi y rucen en realidad quería dividir el nueve colas no significa eso que sarutobi y rucen zan quiere usar el hinchuriki lo cual da un poco de miedo porque en circunstancias normales el hinchuriki de una aldea ninja es casi equivalente a la carta de triunfo y alarma secreta de una aldea ninja a menos que sea absolutamente necesario no es posible se puede utilizar pero no se puede utilizar fácilmente y lo que es más debido a las características especiales de las bestias con cola los hinchuriki ordinarios no pueden controlar a las bestias con cola una vez utilizado es probable que el hinchuriki pierda el control y ponga a la aldea en crisis dando como resultado matar a 100 enemigos y perder 8.000 para uno mismo simplemente no vale la pena ganar y por lo tanto no importa cuántas aldeas ninja haya no usarán fácilmente el hinchuriki antes de encontrar el hinchuriki perfecto sarutobi y rucen a qué te refieres en este momento no sólo gran zoshimura pero incluso koharu y mito kaden que dormían allí estaban un poco sorprendidos originalmente esta vez sólo querían presionar a sarutobi y rucen e instarlo a castigar severamente a ataques a kumo sin embargo sarutobi y rucen hizo lo contrario y dijo que quería dividir el kirubi esto y es simplemente gracioso y no significa nada sin embargo para sorpresa de los tres sarutobi y rucen parecía inusualmente tranquilo y dijo con voz profunda la organización divina actual ya no es algo a lo que una aldea shinobi pueda resistir por lo que se debe usar el hinchuriki de nueve colas para emergencias no y auge y al escuchar esto dan zoshimura golpeó la mesa y replicó severamente no existe un hinchuriki perfecto si te atreves a utilizar los nueve lamas sólo matarás a mil enemigos y te dañarás a 800 lo cual es inútil sarutobi y rucen nosotros tampoco estamos de acuerdo con esto mito el rostro de kaden también parecía un poco antinatural y aconsejó desde el período de los reinos combatientes sólo uchiha madara y senju asirama pueden suprimir severamente al nueve colas el actual hinchuriki uzumaki kusina de nueve colas simplemente actúa como un contenedor para sellar el nueve colas y no puede controlarlo en absoluto y una vez que kusina se transforme en una bestia con cola y esté fuera de control leaf villaje será la primera en sufrir jaja quien dijo que no hay forma de controlar al kyuubi después de escuchar las palabras de las dos personas sarutobi y rucen sacó una pipa dio dos caladas al cigarrillo y explicó con confianza kyuubi es difícil de controlar porque es demasiado fuerte así que quiero el chakra de los nueve tail se divide en mitad de shin y yang que están selladas en los cuerpos de los dos hinchuriki respectivamente entre ellos el ying hiyu lama es responsable de luchar y el yang hiyu lama es responsable de permanecer en konoha que y nueve lamas yin yang antes de que terminara de hablar shimura danzo mito monen y koharu se fueron a la cama y sin duda quedaron conmocionados nuevamente maldición entonces cuando podrán los nueve lamas distinguir el yin y el yang además después de que los nueve lamas se dividan en yin y yang la efectividad del combate de los hinchuriki se debilitará significativamente olvídalo déjame explicártelo al ver las expresiones confusas de shimura danzo y otros saludó vi y rucen sacudió ligeramente la cabeza sin dar una bocanada de humo blanco y dijo todos ustedes saben que en yin yang dun el yang representa la vida y el yin representa la vida el espíritu el llamado yang de nueve colas tiene principalmente energía vital y energía espiritual relativamente débil el yin de nueve colas es todo lo contrario con abundante energía espiritual pero falta de energía vital por lo tanto una vez que los nueve lamas se divida en nueve lamas yin y yang entonces relativamente hablando los nueve lamas yin y yang serán más fáciles de controlar siempre que el hinchuriki se elija de manera razonable nuestra aldea konoha tendrá dos armas hinchuriki hablando o si esto las mejillas de sarutobi y rucen brillaron con intenciones asesinas y agregó con voz fría una vez la próxima vez si la organización divina se atreve a ofender a la aldea de konoha nuevamente recibiremos un feroz contraataque este y en un instante danzo shimura koharu y mito kaden guardaron silencio porque todo el tiempo pensaron que iruzen sarutobi no tenía ninguna habilidad y fue todo el trabajo del segundo okage que pudo tomar el puesto de okage incluso si no ha ganó la tercera batalla fue gracias al gran poder de ataques akumo como resultado ahora se dan cuenta de que sarutobi y rucen todavía tiene algo después de que kaido destruyera konoha dirigió su atención al hinchuriki de nueve colas y quiso usar armas de bestias con cola para lidiar con los dioses organizar además suena bien dividir a los nueve lamas en nueve lamas yin y yang verdad está bien eso depende de ti al momento siguiente danzo shimura respirando sacudió la cabeza con aburrimiento y dijo en voz baja ya que insistes en dividir a los nueve lamas en yin y yang y nueve lamas quieres darme un hinchuriki bufido y al escuchar estas palabras sarutobi y rucen resoplo en un tono extremadamente infeliz y dijo de manera dominante shimura danzo por favor déjamelo claro sólo te estoy informando no pidiendo tu opinión entiendo de ahora en adelante serás obediente y no harás ningún truco a mis espaldas me estás tomando el pelo sarutobi y rucen ha sido demasiado lejos antes de que terminara de hablar un destello de ira apareció en los ojos de koaru y mito kadoyan quienes se fueron a la cama y se regañaron mutuamente al unísono como ancianos de los ancianos de konoha el poder de los dos es menor que el de una persona en konoha villaje hay más de 10.000 personas sin mencionar que en konoha villaje el estatus de los ancianos de konoha también es extraordinario en primer lugar puede ayudar al ocaje a dar algunas opiniones correctas y segundo puede servir como puente entre la tierra del fuego y konoha transmitir la información del país y aceptar el gasto financiero asignado a la aldea por el país y también informar algunas condiciones y situaciones de la aldea aldaimio como resultado ahora sarutobi y rucen dijo esto queriendo completamente ignorar a los ancianos de konoha en cuanto a shimura danzo aunque no habló su rostro ya estaba pálido y sus ojos sombríos estaban llenos de desgana e ira estoy yendo demasiado lejos sarutobi y rucen se sentó en la silla inmóvil una mirada de desdén cruzó por su viejo rostro escuche con atención de ahora en adelante sólo se permite que exista una voz en konoha villaje y esa es naruto puedes no estar satisfecho con mi voz pero no me la muestres de lo contrario sufrirás las consecuencias además se cancelan todas las reuniones futuras de la junta de ancianos sólo necesitas seguir mis órdenes 0,024s y salutobi y rucen dijo dos palabras dominantes seguidas y koharu mito kaden y shimura danzo temblaban de ira si la resistencia de los tres no hubiera sido lo suficientemente buena podrían haber sido bloqueados pasado arrogante realmente demasiado arrogante si no fuera por el hecho de que la persona frente a ellos era sarutobi y rucen pensarían todos que el ocaje era falso porque nunca pensaron que en un período tan sensible sarutobi y rucen tendría la audacia de abolir el consejo de ancianos e implementar una dictadura en la aldea de konoha fue muy molesto como y no estás convencido sarutobi y rucen todavía estaba muy tranquilo y calmado y dijo en voz baja ya sea que estén convencidos o no los tres recuerden que yo soy el ocaje de ahora en adelante mis palabras serán una orden férrea en konoha villaje sólo haz bien tu trabajo está bien y sarutobi y rucen no te arrepientas auge y antes de que terminara de hablar hubo un rugido y danzo shimura hizo pedazos el escritorio luego salió enojado de la oficina del ocaje no esperaba que sarutobi y rucen se volviera tan dominante ahora en comparación con antes son personas completamente diferentes sarutobi y rucen informaremos sinceramente ante asunto al daimyo de la tierra del fuego sólo esperan o si al ver a danzo irse mito kato en koharu que se habían trasladado al dormitorio también lo amenazaron con mucha tristeza luego se levantaron enojados y salieron por la puerta enojados era obvio que estaban enojados con rucen sarutobi muy insatisfecho con lo que hice por desgracia no hay nada que podamos hacer mirando las espaldas de shimura danzo mito kade en koharu saliendo y rucen sarutobi dio una larga calada al cigarrillo sin expresión alguna antes de sonreír impotente muchas veces como okage para proteger los intereses de konoha realmente no tiene otra opción especialmente después de que cairo de las bestias destruyera la aldea de konoha la reconstruida aldea de konoha se encuentra en un período muy crítico por lo que sólo puede abolirla temporalmente el consejo de ancianos y danzo shimura practican una palabra tiempos especiales métodos especiales y de lo contrario por un asunto pequeño los mayores tendrían que discutir durante varios días antes de tomar una decisión final y entonces él realmente no podría hacer su trabajo como okage debería tener éxito verdad después de un rato sarutobi y rucen se centró en otra cosa que era dividir a los nueve lamas en nueve lamas yin y yang y ponerlos en el cuerpo del churiki personal porque ante el grupo mayor y el grupo shimura le pidió a jiraiya tsunade namikaze minato uchiha shisui algunas personas del clan uzumaki y algunas personas de él y teambu que dividieran a los nueve lamas en yin lamas y sellaran a los nueve lamas yang en otros sobre los miembros del clan uzumaki con la fuerza de jiraiya y tsunade el manje kim sharingan de uchiha shisui y las técnicas de sellado del clan uzumaki siempre y cuando trabajen bien juntos y debería ser infalible silvigo y en este momento junto con un sonido que rompió el aire vi a un hombre que llevaba un protector en la frente con la palabra aceite larga cabello blanco que le llegaba hasta la cintura y marcas rojas debajo de los ojos llevaba fuecos de madera y movía muy rápido corrió a la oficina del ocaje a gran velocidad viejo funcionó las primeras palabras de jiraiya al entrar no decepcionaron a salutobi y rucen estás diciendo que has dividido con éxito a los nueve lamas en nueve lamas yin y yang y los has sellado en el cuerpo del hinchkriki el rostro de salutobi y rucen se iluminó y preguntó con un toque de urgencia llamar y si jiraiya respiró unas cuantas veces y se sentó descuidadamente en la silla sin embargo cuando vio el escritorio que se había roto en pedazos preguntó pensativamente viejo te has peleado con los mayores si me caí salutobi y rucen sacudió la cabeza con un toque de amargura y tomó la iniciativa de cambiar de tema los dos hinchkriki están bien ahora a muy bien jiraiya vaciló por un momento antes de agregar pero esa uzumaki kusina parecía un poco reacia y no parecía haber hecho un buen trabajo en el trabajo ideológico no te preocupes por ella después de un tiempo ella lo descubrirá como hinchkriki del nueve colas ella es el arma secreta de la aldea de konoha pase lo que pase ella no tiene otra opción salutobi y rucen agitó su mano con indiferencia y preguntó con curiosidad quién lanzó la técnica prohibida sul vlade él es un honin de élite de ambu el rostro de jiraiya de repente se volvió un poco pesado no había manera la técnica prohibida sul vlade en realidad se usó junto con el gol seal una vez utilizado tendría efectos secundarios graves incluso la muerte para dividir el chakra del nueve colas en mitad de shin y yang se debe usar la sul vlade por lo tanto al final fue un honin en ambu de élite quien hizo el sacrificio y lanzó la técnica prohibida afortunadamente tsunade estaba allí y le salvaron la vida no te preocupes konoha no lo tratará mal salutobi y rucen se frotó la cabeza con cansancio y volvió a preguntar cómo está la actuación de uchiha shizui bueno eso es bastante bueno jiraiya asintió y dijo con miedo persistente para ser honesto esta vez fue realmente gracias al manje kim sharingan de uchiha shizui de lo contrario el nueve colas se habría vuelto loco antes de ser sellado es extraño decirlo después de ver el manje kiou sharingan kiou bi se quedó en silencio por un instante y todavía había destellos de miedo en la parte más profunda de sus ojos muy normal y salutobi y rucen dio una calada al cigarrillo y luego dijo con pesar durante el período de los reinos combatientes uchiha madara controlaba el nueve colas usando el manje kiou sharingan por tanto tiene una gran influencia en el clan uchiha especialmente en el clan uchiha el manje kiou sharingan casi no tiene resistencia aparentemente eso es lo que pasó jiraiya pensó por un momento y luego suspiró con profunda simpatía no hay nada que decir el manje kiou sharingan del clan uchiha es realmente un poco pervertido incluso si es tan poderoso como el kiou bi sentirá presión e incluso será completamente destruido control olvídalo tú también estás cansado ve y descansa en ese momento y rucen salutobi estaba sin duda de buen humor y su postura para fumar era mucho más relajada porque ahora estos planes se están implementando de acuerdo con su plan ideal a continuación sólo necesita entrenar dos hinge kriki por separado y el poder de combate de cono a village mejorará enormemente está bien voy a descansar jiraiya sintió ligeramente cansado y no se negó esta vez regresó a cono a él y tsuna de sólo querían reducir la presión sobre el anciano de tercera generación hasta ahora el efecto no es malo el anciano de tercera generación no fue derrotado por las dificultades y penurias mi personaje se ha vuelto cada vez más fuerte y al momento siguiente jiraiya se agachó y se fue segundo okage estoy siguiendo tus últimos deseos mirando la figura que se marcha de jiraiya la expresión de salutobi y rucen estuvo en rance por un tiempo y había rastros de nostalgia en sus ojos todos en el mundo pensaban que ser okage era muy hermoso y muy noble pero sólo verdadero sentado en esta posición puedes sentir una especie de responsabilidad que surge espontáneamente y una especie de soledad demasiado fría en un lugar alto originalmente cuando la bestia caído destruyó la aldea de la hoja el corazón de salutobi y rucen colapsó si toda la persona parecía haber perdido su energía sin embargo en su momento más difícil de repente recordó las palabras del segundo okage senjuto virama si un día con oa sufrió un golpe devastador no te rindas como okage debes cargar con la pesada carga sobre tus hombros por lo tanto basándose en esta frase salutobi y rucen consultó frenéticamente cierta información y técnicas prohibidas dejadas por la primera y segunda generación en los últimos días y finalmente encontró en un documento secreto que durante el período de los reinos combatientes uchi amadara y senju asirama llamaban a kiubi los nueve lamas y entre ellos los nueve lamas fueron derrotados por el mangetio sharingan entonces según esta información salutobi y rucen formuló una serie de planes el primero fue recuperar todos los derechos y hacer de cono a villaje la única voz del okage luego usa las habilidades secretas dejadas por el okage de segunda generación para dividir el nueve colas y luego cooperó con el mangetio sharingan de uchi a izisui y la técnica de sellado del clan uzumaki selló las nueve colas divididas en los cuerpos de los dos hinchuriki pero y desde el principio hasta el final salutobi y rucen no se dio cuenta de eso un pequeño insecto negro permaneció en la ventana de la oficina durante mucho tiempo antes de alejarse arrastrándose de forma natural y al mismo tiempo en el sureste de konoya hay un área muy pequeña si esta es la tierra del clan uzumaki originalmente el clan uzumaki es el pueblo de uzusío el país del remolino es una familia a la que se le da muy bien sellar aunque el grupo es pequeño en tamaño también tiene una larga historia tiene una vitalidad tenaz retrasa la determinación de la muerte y una enorme cantidad de chakra incluso lo suficientemente poderoso como para reprimir a las bestias con cola durante el período de los reinos combatientes el clan uzumaki y el clan senju de konoya eran parientes con sanguíneos lejanos y siempre han mantenido un vínculo profundo con los senju pero y muy impotente debido a que otros grupos étnicos tenían miedo de la técnica de sellado del clan uzumaki los atacaron en grupos y el reino de uzumaki pereció los miembros de la tribu supervivientes se volvieron anónimos y se dispersaron por todo el mundo sin embargo debido a que la relación con konoya era relativamente buena y un pequeño número de miembros del clan uzumaki se mudaron a konoya villaje y se convirtieron en una pequeña familia en konoya villaje especialmente después de que kusina se convirtiera en el hinchuriki de nueve colas konoya villaje mejoró para el clan uzumaki y proporcionó más recursos por supuesto en contraste la protección vigilancia de los ninjas ambú también era más estricta en este momento en una habitación limpia y sin polvo en él el clan del clan uzumaki uzumaki kusina está sentada tranquilamente en la habitación recostada sobre la mesa incapaz de contener las lágrimas la sangre fluyó aunque mojó la falda de su ropa él no pareció notarlo desde que konoya dividió el qiubi de su cuerpo en yin y yang y finalmente dejó otro yin qiubi kusina no ha estado de buen humor y aunque la llaman el pimiento rojo ardiente de konoya de hecho también anhela la vida de la gente común y no quiere ser el arma de la bestia con cola de konoa sin embargo no hay manera de principio a fin konoa en lugar de tratarla como a un ser humano él la trata como un arma un monstruo y la mantiene en cautiverio dándole la sensación de que puede ir y venir tan pronto como la llames por supuesto ella también quería huir pero yambú de konoa la cuidó por ejemplo en este momento en las afueras del territorio del clan uzumaki había al menos 10 ninjas de konoa ambú monitoreando en secreto a los uzumaki cada movimiento del clan mientras haya algún disturbio saldrán en grupos y de repente no hubo ningún sonido la ventana se abrió un poco suavemente y un insecto negro entró pronto el insecto llegó a la mesa donde estaba sentada kusina y lo miró de manera muy humana con lágrimas corriendo por su rostro no había ninguna dama imagen de kusina si alguien puede observar la expresión del insecto descubrirán que en este momento este insecto negro tiene una expresión muy rica como si ya lo hubiera visto todo con claridad está bien si este es ludo leí quien usó la plantilla de veneno después de llegar a la aldea de konoa ludo leí estaba al acecho por todas partes sólo queriendo saber algo de información sobre konoa finalmente en la oficina del ocaje recién construida finalmente escuchó cierta información que quería escuchar e incluso se enteró de que kiobi en realidad estaba dividido en partes de yin y yang de antemano entonces siguiendo las pistas llegó al territorio del clan uzumaki y encontró la habitación de uzumaki kusina kusina quieres volverte más fuerte luego de confirmar que era la persona que buscaba luego leí usó la plantilla de veneno y dijo en vano al momento siguiente kusina retrocedió sacó un kunai miró hacia su habitación con una mirada vigilante y rápidamente entró en un estado de lucha no te emociones todavía estoy aquí para ayudarte sobre la mesa luego leí añadió impotente hay insecto y están hablando los insectos bien esta vez según la dirección del sonido kusina vio el insecto en la mesa de un vistazo y de repente estaba un poco desordenada qué está sucediendo ah el bicho está hablando lo que es aún más extraño es que parece que chong si quiere ayudarla no y no debo estar alucinando al momento siguiente uzumaki kusina le dio unas palmaditas en la cabeza con impotencia y la sacudió sin palabras durante en este periodo debido al kilogui no tuvo mucho descanso ahora en un estado de agotamiento ella realmente tenía realmente no debería estar alucinando esto y ignorado al ver la mirada incrédula de kusina luo leí que usó la plantilla de veneno sonrió impotente luego su mente se movió la energía negra surgió por todo su cuerpo y volvió a su apariencia original en un instante tú y quién eres en un instante al ver al pequeño insecto negro volver a convertirse en persona el corazón de kusina que acababa de relajarse entró nuevamente en un estado de alerta total aunque no sabía qué quería hacer el chico frente a ella él entró en ella inexplicablemente hay algo mal en mi tocador no importa cómo lo pienses permítanme presentarme la organización divina venón luo leí sonrió levemente y dijo en voz baja que eres miembro de la organización de dios y exclamó uzumaki kusina y no pudo evitar dar unos pasos hacia atrás sus ojos se llenaron de incredulidad y soltó tú y qué quieres hacer no parece haber ofendido a tu organización divina verdad podría ser que tu organización divina se haya enamorado de la belleza de esta chica espera un minuto deja de hablar sólo quiero ayudarte a controlar las nueve colas de tu cuerpo luo leí rápidamente interrumpió las palabras de kusina y un danfeng se encogió ligeramente de hombros y dijo si adivinaste correctamente con oa ha dividido las nueve colas de tu cuerpo en partes yin y yang a continuación con oa lo hará los superiores de ella están a punto de comenzar a entrenarte para convertirte en un alma de bestia con cola cómo es posible y que siquiera conozcas esta información kusina quedó atónita por un momento frunció el ceño miró profundamente a ichirai y mostró una expresión muy sorprendida ya sabes la división del kiubi por parte de conoa es una información muy secreta actualmente sólo hay uno sólo un pequeño número de ninjas de la capa boku lo sabían incluyendo otro hinchuriki yang de nueve colas todos fueron escondidos por el tercero kage sarutobi y rucen que dijo en caso de emergencia ella sabía muy bien que conoa definitivamente quería para entrenarla en un alma de bestia de cola fría resoplido y la organización de dios sabe mucho más luo leí resopló con frialdad y dijo de manera pretenciosa para decirlo sin rodeos conoa no tiene ninguna carta frente a la organización divina puede si realmente puedes ayudarme a controlar el kiubi después de escuchar estas palabras aunque la vigilancia en los ojos de kusina no disminuyó ella todavía preguntó con curiosidad para ella si puede controlar al kiubi entonces sin duda será libre mucho y lo más importante quiere controlar su propia vida en lugar de ser un alma de bestia con cola para conoa que puede aparecer y desaparecer en cualquier momento las bestias con cola son muy fáciles de controlar luego leía sintió con confianza y dijo seriamente para lidiar con una bestia con cola relativamente poderosa como el nueve colas debes cooperar con ella o controlarla por la fuerza cooperar o controlarlo y al escuchar esto kusina sacudió la cabeza y quiso reír estaba realmente bromeando el propio kiubi es el más poderoso y violento entre las bestias de nueve colas si pudieran cooperar pacíficamente ella no sería incapaz de controlar a kiubi ahora en cuanto a controlar a kiubi eso es aún más imposible porque a excepción de uchiama darais en juas y llama durante el período de los reinos combatientes nadie puede hacerlo como y no crees preguntó lugo leí con una sonrisa olvídalo no es que no lo crea pero ese zorro da mucho miedo uzumaki kusina suspiró y dijo lentamente puedes irte te agradezco la amabilidad de la organización divina pero el kiubi realmente no es lo que imaginabas no te preocupes lugo leí respirando y dijo solemnemente estoy aquí ese zorro no puede hacer grandes olas bien y esta vez fue el turno de kusina de dudar sin embargo cuando pensó en la reputación de la organización divina de repente tuvo otra expectativa quizás el chico frente a ella realmente podría ayudarla a controlar el kiubi está bien y después de dudar durante mucho tiempo los ojos de kusina estaban fijos y dijo con voz profunda que necesitas que haga necesitamos encontrar un lugar no ve y desata el sello del chisme lugo leí miró el tocador de kusina y luego dijo con una sonrisa simplemente haz las cosas en tu habitación para no dejar que las chiches de konoha se enteren bien y kusina apretó los dientes y finalmente decidió creerle a ludo leí en cuanto al sello de bagua ella misma podría romperlo por supuesto si no podía conquistarlo ya estaba preparada para luchar hasta la muerte contra el pez de nueve colas desde entonces konoha si eres despiadado con ella no la culpes por ser cruel con konoha voy a romper el sello de bagua y antes de que ella terminara de hablar uzumaki kusina cerró los ojos y naturalmente se sentó en la silla junto a ella jeje parece que puedo actuar cuando ludo leí vio esto sin dudarlo su cuerpo se convirtió en un cuerpo de energía negra y poseyó el cuerpo de kusina a una velocidad extremadamente rápida casi en un instante la ropa de kusina se transformó en una chaqueta negra de spiderman y al mismo tiempo dentro del cuerpo de kusina había un espacio construido por chakra y poder espiritual mirando desde la distancia aquí había una enorme puerta de hierro con un talismán sellador pegado a la puerta bueno no hace falta decir que este lugar es donde el kiubi está sellado en el cuerpo de kusina el talismán sellador es aquí la encarnación del sello bagua detrás de la puerta de hierro el kiubi yace allí sin hacer nada de vez en cuando abro los ojos y miro hacia la puerta de hierro realmente no esperaba que el mangetio sharingan me engañara otra vez detrás de la puerta de hierro kiubi cerró los ojos pero por dentro estaba extremadamente enojado originalmente konoa quería dividirlo esta vez lo cual era una buena oportunidad para que escapara pero cuando se soltó el sello estaba tratando de controlarlo cuando kusina estaba en problemas el manje kim sharingan de uchiha shizui volvió a ser poderoso lo que lo obligó a caer en un gen jutsu después de que despertó aunque había pasado menos de un minuto su cuerpo había sido dividido en partes yin y yang que estaban selladas en los cuerpos de los dos hinchuriki por ejemplo ahora la mitad yin todavía está en el cuerpo de kusina bueno y no sé cuándo podré salir no sé cuánto tiempo tomó jing hui dio un extraño suspiro y agitó sus nueve colas con impotencia a veces ser demasiado fuerte también es una limitación que solitario es ser invencible y eso sí sellalo de todos modos no morirá de viejo así que no importa cuánto tiempo pase jing hui no entrará en pánico en absoluto lo peor es esperar a que muera el hinchuriki cree firmemente que algún día saldrá silbigo y sin embargo en este momento jing hui pareció sentir algo y de repente abrió sus ojos de zorro auge y luego se produjo un impulso violento que hizo que este espacio virtual temblara varias veces como si estuviera a punto de colapsar en cualquier momento lo cual fue muy aterrador niña que haces aquí pronto jing hui miró la repentina aparición de ti men shin ahí y dijo fríamente tengo que descansar y no tengo tiempo para preocuparme por ti kyu vi estoy aquí para dejarte ir hoy kusina obviamente se había adaptado al impulso de kyu vi respirando y dijo con una sonrisa te veo en la puerta de hierro todo el día es tan lamentable déjame dejarte salir déjame salir al escuchar esto jing hui quedó atónito por un momento y pareció no tener ninguna reacción rugido y sin embargo un segundo después jing j el enorme cuerpo de hui movió su enorme cabeza presionada contra la puerta de hierro su nariz casi sobresaliendo de la jaula sonrió y rugió no seas ridículo eres de conoa qué medios despreciables utilizará la gente para hacerme rendir a decir verdad nunca me rendiré no y realmente quiero dejarte salir cuando kusina vio esto aunque estaba un poco asustada todavía se rió entre dientes y dijo no es así de lamentable que seas sólo quiero dejarte salir a tomar un poco de aire mientras hablaba kusina extendió su mano y señaló cuidadosamente el talismán sellador en la puerta de hierro lamentable y después de escuchar estas palabras jing hui estaba realmente enojado y vomitó sangre como la existencia más poderosa entre las bestias con cola cómo podría ser lamentable además esta kusina frente a ella generalmente se esconde de ella cuando la ve porque es tan atrevida hoy cómo te atreves a reírte de ello en persona kyu vi también sabes que yo también soy una víctima a kusina no le importó mucho y se rió de sí misma si tengo la opción realmente no quiero ser una hinchuriki no lo sabes pero ahora soy a los ojos de muchas personas en konoha él es un monstruo y una señal siniestra algo anda mal y definitivamente hay una conspiración definitivamente hay una conspiración el jing hui miró a kusina con una línea negra luego con un pensamiento contuvo todo su impulso había que observarlo atentamente para no dejarse engañar porque kusina hoy fue demasiado normal y kyu vi kusina tiene razón de hecho eres muy lamentable sin embargo en este momento acompañado por una voz ligeramente burlona bajo los ojos incrédulos de jing hui y kusina un cuerpo de energía negra apareció rápidamente en este espacio y formó un humanoide imposible y kusina fue la primera en reaccionar y exclamó tú y por qué entraste puedo entrar en los cuerpos de otras personas a voluntad luego leía sintió hacia kusina y al azar fijó su mirada en kyu vi para ser honesto esta fue la primera vez que vio a kyu vi su primera impresión fue que era muy fuerte especialmente esa liga tremendas fluctuaciones de chakra por supuesto los jing nueve colas son tan fuertes luego leí ya puede imaginar cuán fuerte debe ser el nueve colas completo sin embargo la fuerza es muy fuerte pero frente al clan uchi ya cuando el manje que o sharingan estaba en uso el kyu vi parecía haber sido devorado hasta morir y eres un ninja en este momento los ojos de jing hui parpadeaban y obviamente no entendía lo que estaba pasando cuando el lugar donde fue sellado pudo permitir la entrada de forasteros a voluntad lo que es aún más extraño es que el tipo frente a él no es un ninja y no hay sharingan entonces y cómo entró entonces y ahora cómo hacerlo mirando aquí hubi que estaba en estado de shock junto a ella kusina dijo con cautela después del shock inicial el talismán sellador en la puerta de hierro es la clave para sellar aquí hubi depende de usted si quiere abrirlo o no decidir de acuerdo y luego leía sintió dio unos pasos hacia adelante miró de cerca a hui y dijo hui te daré una oportunidad mientras me obedezcas te dejaré ir chico sal de aquí cuando jing hui escuchó esto enseñó los dientes y rugió ustedes dos pequeños me menosprecian hui uno me llama lamentable y el otro me dice que sea obediente ira y realmente extremadamente enojado y ya sabes es el kyu vi la existencia más poderosa entre las bestias con cola como resultado a los ojos de estos dos chicos es como una mascota lamentable es realmente un matón si no fuera por la puerta de hierro frente a ella realmente querría matar a la pareja frente a ella con una garra olvídalo liberemos de primero luego leí sacudió la cabeza con impotencia y luego bajo las miradas atónitas de kusina y jing hui extendió su mano derecha y arrancó el talismán sellador de la jaula hacer clic y hacer clic y tal vez porque el talismán sellador fue arrancado la puerta de hierro que había estado cerrada se abrió gradualmente revelando un espacio perfecto para que saliera el kyu vi el sello fue arrancado y realmente roto jing hui quedó atónito allí al principio y luego inconscientemente estiró una garra para abrir completamente la puerta de hierro como resultado naturalmente la puerta de hierro se abrió en respuesta realmente podemos salir finalmente después de reaccionar jing hui saltó y mostró una expresión de sorpresa inusual y la felicidad realmente llegó demasiado de repente las dos arpías frente a mí sin el manje kim sharingan definitivamente no podrían reprimirlo no significa eso que ha recuperado realmente su libertad está listo para nacer rugido y al momento siguiente jing hui rugió y dejó escapar un rugido muy frío él no es fácil después de esperar mucho tiempo finalmente esperó el día de hoy a partir de ahora podrá despedirse por completo del sello y regresar al mundo ninja entiendo hola y que hubi he roto el sello pero y te rendirás o no al escuchar la risa áspera de este zorro luego leí dijo suavemente si no te rindes las consecuencias pueden ser graves al menos el dolor que soportarás no será menor que el que estás experimentando ahora ridículo y aún te rindes la risa de jing hui se detuvo de repente y la expresión del rostro del zorro se volvió muy feroz luego jing hui salió por la puerta de hierro con arrogancia con su enorme cabeza mirando a lo de ley y cocina muy humano con una expresión pensativa a cambio de dejarme salir dime cómo quieres morir wisconsin morirás aplastado pisoteado o devorado por mí lo satisfaré a todos zorro apestoso no asustes a la gente de acuerdo al mirar aquí hubi que estaba tan cerca cocina se sorprendió y no pudo evitar dar unos pasos hacia atrás ella no tenía más remedio que hacerlo ahora que el sello se ha roto que hubi se considera libre si quiere obligarla a apoderarse de su cuerpo la tasa de éxito es muy alta rugido y no sólo quiero asustarte sino que también quiero comerte jing hui resopló con desdén y extendió su pata derecha hacia kusina tú y cuando kusina vio esto el chakra aumentó por todo su cuerpo y quiso usar nenjutsu cuando movía sus manos y sin embargo en este momento un tentáculo negro salió disparado repentinamente del cuerpo de ludo ley y golpeó con fuerza la pata derecha de jing hui estallido debido a demasiada fuerza los tentáculos negros golpearon las garras de jing hui emitiendo un sonido nítido al mismo tiempo el enorme cuerpo de jing hui retrocedió unos pasos cómo es eso posible con tu fuerza sintiendo las garras algo entumecidas jing hui miró a ludo ley con incredulidad no esperaba que el tipo frente a él que ni siquiera era un ninja fuera tan fuerte kiwi eres realmente un desperdicio durante el período de los reinos combatientes fuiste controlado por uchi amadara y reprimido por senju asirama ahora te salvé no sientes ninguna gratitud en absoluto ludo ley no respondió directamente en cambio le hizo un gesto a kusina luego dio unos pasos hacia adelante y enfrentó a kiwi en el aire chico parece que tienes algunos pinceles una mirada de ira y desprecio apareció en los ojos de jing hui y dijo fríamente de verdad crees que uchi amadara y senju asirama son tan poderosos si no fuera por la bendición de la energía de otros chakras los dos podrían hacerlo sólo déjate vencer por mí jaja no es la energía del chakra de indra y asura ludo ley arqueó las cejas y replicó en voz baja si no puedes vencerme no puedes vencerme no pongas ninguna excusa esto sólo puede hacer que te menosprecie aún más algo anda mal tú y quién eres auge y antes de que terminara de hablar jing hui miró fijamente a ludo ley por un momento hubo un rugido en su mente y una enorme ola de terror se desató en lo más profundo de su corazón y volutas de miedo cuando aparecieron en sus ojos inconscientemente color cómo puede ser absolutamente imposible cómo sabe este tipo frente a mí sobre indra y asura esto y no es científico porque sólo unas pocas personas conocen a asura e indra para decirlo sin rodeos incluso las dos reencarnaciones uchi amadara y senju asirama no saben que ya pertenecen a la familia otsutsuki el secreto definitivo y a quién te preocupas por mí los ojos de ludo ley estaban decididos y dijo solemnemente kyu vi te estoy dando la cara pero si no lo aprecias entonces no me culpes por ser grosero hoy por cierto tu nombre original debería ser jiu lama verdad al momento siguiente como si pensara en algo ludo ley añadió con una leve sonrisa maldita sea y no me llamarías los nueve lamas tan pronto mientras escuchaba esto jin hui se sintió un poco infeliz al mismo tiempo todavía había algo de ira en lo más profundo de su corazón en aquel entonces después de ser controlado por madara uchiha cambió su nombre real a jiu lama como resultado uchiha madara y senju asirama conocían el nombre que sólo conocían el sabio de los seis caminos y otras bestias con cola cuando es aún más irritante a este chico senju asirama le gusta guardar algunos secretos de privacidad esta vez la tercera el ocaje irucen sarutobi accidentalmente sacó el pergamino entonces muchas personas conocían el nombre de las nueve colas los nueve lamas hablando de eso el principal culpable todavía tiene que culpar a caído la bestia de la organización divina si no hubiera sido por él destruyendo con oa billaje la serie de cosas que siguieron no habrían sucedido y está bien noveno lama mi paciencia es limitada no me obligues a usar la fuerza al ver la sorpresa de que hubiera allí luego leí sacudió la cabeza con impotencia pero en realidad estaba un poco irritado maldita sea tú también eres el famoso que hubide la leyenda como un como resultado algo pequeño sucedió como un chico que nunca ha visto el mundo exclamó un par de veces esto es realmente jodido no puede ser más distante no importa tanto te voy a matar y en este momento jin hi wei parecía haberlo descubierto y miró a ludo leí con una mirada muy complicada en sus ojos rugido y al momento siguiente jin hi wei miró hacia el cielo y rugió revelando sus feroces colmillos zumbido quizás debido a la influencia de jin hi wei todo el espacio virtual de repente comenzó a vibrar entonces un chakra majestuoso y extremadamente majestuoso salió locamente del cuerpo de jin hi wei y comenzó a fluir alrededor de jin hi wei la boca de la cola continuó juntándose y gradualmente se formó una bestia de jade de cola oscura extremadamente enorme en la boca del jin hi wei bien y qué enorme fluctuación de chakra al ver esta escena kusina quedó atónita como niña genio del clan uzumati nació con un cuerpo de hada y poseía un chakra majestuoso comparable al de una bestia con cola como resultado ahora se enfrenta a ella todavía estaba un poco asustada por el chakra del kyu vii resoplido y si no te comes la tostada serás castigado con una bebida en este momento las mejillas de ludo leí sintieron un escalofrío le dio una oportunidad a kyu vii pero kyu vii no lo aceptó en absoluto sólo podía dejar que kyu vii probara el poder verdaderamente aterrador del veneno en y al momento siguiente el cuerpo de ludo leí se convirtió en un cuerpo de energía negra volando hacia nueve colas a la luz del rayo velocidad sin embargo jin hi wei no entró en pánico en absoluto e incluso tenía una sonrisa en sus ojos y silbigo y en un instante casi tan pronto como llegó el cuerpo de energía negra de ludo leí una capa de capa de chakra rojo oscuro apareció en el cuerpo de jin hi wei así como una corriente de fuego de zorro demonio muy extraño el significado expresado es muy simple aunque la bestia con cola no sabe lo que vas a hacer definitivamente puede defenderlo con su capa de chakra y el fuego del zorro demonio ríe ríe sin embargo el plan de jin hi wei fue muy bueno pero subestimó por mucho la capacidad del veneno en un abrir y cerrar de ojos usar la plantilla de veneno de ludo leí era como una tierra de nadie atravesando la capa de chakra y el fuego del zorro demonio y entró en el cuerpo de kyu vii esto este sentimiento no es bueno en un instante la expresión del rostro de kyu vii se congeló ni siquiera le importaba juntar el jade de la bestia con cola en su boca y quería usar chakra para expulsar el veneno que entró en su cuerpo lástima y es demasiado tarde y en circunstancias normales una criatura poseída por veneno no se puede expulsar a menos que el veneno se retire voluntariamente o el huésped muera por eso unos segundos después bajo la mirada atónica de kusina el jin hi wei quien originalmente estaba envuelto en una capa de chakra rojo oscuro y el fuego del zorro demonio extrañamente aparecieron volutas de energía negra por todo su cuerpo y el chakra rojo del kyu vii compite por la cobertura del cuerpo retumbar y afectado por esto las fluctuaciones de chakra de jin hi wei estaban completamente fuera de control y él estaba girando aleatoriamente en el lugar en un instante las fluctuaciones de poder de infarto hicieron que el espacio volviera a temblar olvídalo yo me retiraré primero kusina miró a kyu vii que parecía estar en un estado de locura dudó por un momento y voló cientos de metros hacia atrás no tuvo más remedio que intervenir en la batalla actual y el veneno de la organización divina era puedes ver al mirar lo que está haciendo estragos en el cuerpo de kyu vii una vez que tenga éxito kyu vii básicamente se rendirá si falla ella también podría morir en otras palabras toda esperanza solo puede depositarse únicamente en venom maldita sea y mocoso ¿quién eres? sal de aquí kyu vii no desperdicias tus esfuerzos ya tengo la mitad del control sobre tu cuerpo y rugido y estoy tan enojado sal de aquí lo siento pierdes el control de tu cuerpo junto con la voz enojada de jin hi wei el color de su cuerpo se ha vuelto completamente negro y sus ojos han perdido el color violento que debería tener hui es obvio que hui ya ha perdido el control de su cuerpo en otra palabras por cierto el estado actual de mini tiles es el estado combinado de venom más tiles y en cuanto a lo fuerte que es solo se puede probar en combate real maldita sea ¿quién eres tú? esta habilidad es tan aterradora después de perder el control de su cuerpo la voz de jin hi wei se volvió aún más enojada sus palabras fueron muy irritables y palpitantes como el legendario kyu vii es muy confiado y tranquilo en circunstancias normales incluso si estuviera controlado por uchi amadara y sellado por senju asidama cree firmemente que algún día volverá a ver la luz para que no entre en pánico cuando esté sellado o controlado en cambio disfruta los días en que está sellado y controlado puede ir ahora frente a la extraña e impredecible posesión de este misterioso tipo en el cuerpo sintió su cuero cabelludo entumecido de adentro hacia afuera y su corazón entró en pánico aún más monstruo y realmente un monstruo y pelear dentro de su cuerpo y realmente tomar el control de su cuerpo esto es completamente porque el propio jin hi wei no se lo esperaba después de todo en una batalla local normal el maestro definitivamente tendrá una gran ventaja no es fácil lidiar con algunos tipos que quieren poseerlo como resultado la realidad es muy decepcionante ha perdido el control de su cuerpo ahora sólo puede ver cómo otros controlan su cuerpo ese sentimiento es realmente incómodo y me da ganas de llorar ya sabes es que wei no se le puede poner una carita como era de esperar que wei sigue siendo muy fuerte incluso si está dividido por la mitad en este momento luo leí sintió la condición del cuerpo de hi wei y no pudo evitar suspirar en cuanto a la posesión exitosa esa es una cuestión muy sencilla después de todo he wei se enfrenta al veneno un externo insoluble simbionte de vida estelar está controlado el kiwobi mirando a kiwobi cuyo cuerpo entero estaba completamente negro un raro brillo de alegría apareció en los hermosos ojos de kusina pensó que habría una gran batalla como resultado kiwobi fue conquistado de esta manera es demasiado simple y asombroso está bien básicamente hecho shui antes de que terminara de hablar la mente de ludo leí se movió de inmediato estiró su pata derecha y se rascó el cuerpo con fuerza en un instante junto con un sonido áspero al romperse en el aire cinco garras aparecieron en el cuerpo de hi wei una herida sangrienta rugido y qué quieres hacer al ver esta escena jin hi wei rugió como un trueno shui pero lo que respondió fue una voz que rompió el aire rugido y tenemos algo de qué hablar por qué debería dañar mi cuerpo de esta manera cuál es el uso al ver esto jin hi wei volvió a rugir pero esta vez el rugido fue mucho más fuerte en circunstancias normales estas heridas no pueden dañarlo después de todo como bestia con cola las heridas se pueden curar en un instante puede y después de perder el control de su cuerpo el tipo no usó el chakra de la bestia con cola para reparar las heridas por lo que esas heridas sanaron muy lentamente suishi 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 sin embargo luo le ignora lo hice esta vez y en cambio intensificó sus esfuerzos activó su garra izquierda y su garra derecha al mismo tiempo atacando constantemente el cuerpo de nueve colas con una automutilación que hacía que la gente se sintiera entumecida esta cosa no parece ser de ninguna utilidad para las bestias con cola así que me desharé de ella por ti después de un tiempo cuando el cuerpo de hi wei estaba cubierto con marcas de garras ensangrentadas luo leí de repente controló las garras de hi wei y apuntó hacia abajo de una manera extraña rugido y hermano mayor mi querido hermano mayor no hagas eso aunque soy una bestia con cola y esa cosa también es una ilusión todavía tengo la dignidad y el rostro más básicos yo y yo y no está bien que me entregue a kusina finalmente al ver el objetivo de la automutilación esta vez el ano de jin hi wei se apretó y tenía muchas ganas de llorar luego sin dudarlo gritó algunas palabras con un dejo de llanto no puedo evitarlo no lo reconozco maldita sea la reputación del nueve colas durante toda su vida está realmente arruinada resoplido y no estaría bien si dijera esto antes después de escuchar esto luo leí dejó lo que estaba haciendo y dijo en voz baja recuerda lo que dijiste si hay una próxima vez tu final será aún más miserable por cierto dejaré algo en tu cuerpo shui después de decir estas dos frases luo leí controló a kiu vii miró a kusina con naturalidad y dijo con voz profunda ahora que kiu vii se ha rendido es tu turno de actuar llama y entendido sé qué hacer kusina asintió respirando y después de que un destello de determinación apareció en sus mejillas sabía muy bien que después de hoy ella kusina había resucitado por completo dado que kunoa quiere que ella sea un arma de bestia con cola entonces le mostraría a la gente de kunoa lo aterradora que es la transformación completa de la bestia con cola y al momento siguiente kusina desapareció ante espacio virtual en un instante en el tocador de kusina kusina de repente abrió los ojos y luego una majestuosa y extrema fluctuación de chakra desapareció auge y luego una capa superficial de chakra de la bestia con cola apareció en el cuerpo de kusina lo que indirectamente duplicó la fluctuación del chakra nuevamente al mismo tiempo a una línea apareció de repente detrás de kusina la cola formada por chakra y esto es sólo el principio un y dos y sanjo y cuatro y gojo y seis artículos y auge y en el momento de la sexta cola debido a que las fluctuaciones de chakra eran demasiado aterradoras la respuesta de kusina buduar no pudo soportarlo y fue sacudido hasta el punto de colapsar afectado por esto todo el clan uzumaki así como justo ahora la reconstruida aldea de kunoa fue sacudida instantáneamente y luego entró en un estado de disturbio afectado por esto todo el clan uzumaki y la recién reconstruida aldea de kunoa fue sacudida en un instante y luego entró en un estado de disturbio esta fluctuación de chakra parece extenderse desde la dirección del clan uzumaki kyuvi ¿es este el poder del chakra del kyuvi? ¿podría ser que alguien haya entrado en el estado de bestia con cola? puede y no debería serlo ¿no existe sólo el hinchuriki de nueve colas en la aldea de kunoa? punto 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 casi al instante todos los ninjas ligeramente poderosos de la aldea de kunoa miraron al clan del clan uzumaki con los ojos llenos de extrema incredulidad no había nada que pudieran hacer realmente era esta cola las fluctuaciones del chakra de la bestia son demasiado fuertes aunque están muy separados pueden, puede hacer que muchos ninjas de kunoa un poco más fuertes sientan su cuero cabelludo entumecido por un tiempo imposible y kyuvi escapó del sello al mismo tiempo sarutobi y rucen ataque sakumo shimura danzo uchiha shizui hiraiya uchiha fugaku y nata y zashi y otros poderes de combate de alto nivel de kunoa se distribuyeron por todo kunoa su rostro cambió repentinamente y ni siquiera tuvo tiempo de pensar en nada antes de irrumpir hacia el territorio del clan uzumaki a una velocidad extremadamente rápida en cuanto a kunoa ambu y kunoa guards sin mencionar, después del incidente se activó el mecanismo de emergencia de kunoa algunos ninjas comenzaron a evacuar a los civiles de manera planificada y ordenada mientras que algunos ninjas se apresuraron al lugar del incidente en un instante, todo kunoa cayó y en caos y en este momento, en la tierra del clan uzumaki, rugido el rugido estremecedor se desvaneció y se vio que kusina había entrado por completo en la transformación de la bestia con cola nueve colas extremadamente enormes de color rojo anaranjado cayeron del cielo y se estrellaron contra el suelo, provocando directamente el colapso del suelo explotó con estrépito y aparecieron grietas como telarañas alrededor de kusina, algunos miembros del clan uzumaki y algunos ninjas ambu que monitoreaban al clan uzumaki habían aparecido y casi todos tenían una mirada muy confusa en sus mejillas ¿cuál es el chiste? ¿cómo pudo kusina, el hinchuriki de nueve colas entrar en el estado de bestia de cola completa sin ningún motivo? esto, algo está completamente mal más importante aún, después de entrar en la transformación de la bestia con cola ¿debería el hinchuriki perder la cabeza y transformarse en una violenta bestia con cola que sólo conoce la destrucción? pero la kusina frente a ella, a pesar de que estaba completamente transformada en una bestia con cola tenía una mirada muy tranquila en sus ojos y no parecía haber perdido la cabeza en absoluto y... kusina, ¿qué está pasando? en ese momento, quizás fuera de toda duda un anciano del clan uzumaki dio unos pasos hacia adelante con una expresión solemne y preguntó tentativamente con la técnica de sellado de nuestro clan uzumaki y una cantidad súper grande de chakra el nueve colas es imposible para romper el sello de bagua gran anciano, por favor retírate con el clan uzumaki después de escuchar estas palabras, kusina, quien se transformó completamente en una bestia con cola, agitó sus nueve colas de zorro su par de ojos de zorro mostraban una sonrisa muy humana y dijo con frialdad las nueve colas han sido controladas por mí vamos, ahora soy el hinchuriki perfecto ¿qué y el hinchkriki perfecto? el mayor del clan uzumaki se levantó la barba y su viejo rostro se llenó de horror ¿esto y estás bromeando? kusina se convirtió en el hinchuriki perfecto del kiubi debes saber que, en circunstancias normales la mayoría de los hinchkriki y las bestias con cola son hostiles entre sí una vez que la bestia con cola se transforme correrás el riesgo de ser erosionado por la bestia con cola aunque a medida que el anfitrión se vuelve más fuerte se puede controlar de acuerdo con la fuerza de la cola bestia para controlar un cierto grado de chakra de la bestia con cola e incluso transformarse en una bestia con cola pero y sin duda es imperfecto según la leyenda, sólo después de comprenderse y reconocerse con la bestia con cola se puede controlar perfectamente todo el chakra de la bestia con cola y entrar en el estado de transformación completa de la bestia con cola sólo entonces se puede llamar a uno el hinchuriki perfecto espera un minuto y algo anda mal dado que kusina es una hinchuriki perfecta ¿por qué es tan violenta y destacada? podría ser y en el momento siguiente el mayor del clan uzumaki parecía haber pensado en algo y su rostro se puso extremadamente pálido en un instante no era tonto ahora bien, lo que hizo kusina fue simplemente romper con konoha ¿gru y el hinchuriki perfecto? a lo lejos, algunos ninjas ambu de konoha que estaban monitoreando al clan uzumaki se miraron y no pudieron evitar tragar saliva aparentemente no esperaban que kusina realmente controlara al kyubi esto y totalmente irreal pero los hechos están frente a ellos y no tienen más remedio que creerlos rugido y me has estado espiando durante tanto tiempo muere aquí hoy sin embargo, en este momento kusina obviamente no les dio a estos konoha ambu más tiempo para sorprenderse con un par de ojos de zorro las nueve colas se movieron hacia los ninjas de konoha ambu que monitoreaban al clan uzumaki a la velocidad del rayo atacado y abandonado no está bien y todos parpadean bien, sin pensar en contraatacar esos ninjas ambu de konoha que estaban monitoreando al clan uzumaki rápidamente volaron en todas direcciones tratando de evitar el ataque de las nueve colas y retumbar y al momento siguiente nueve sonidos ensordecedores sonaron uno tras otro kusina controló las nueve colas y golpeó el suelo con un golpe devastador la aterradora fuerza violenta golpeó directamente a los ninjas ambu de konoha que estaban monitoreando al clan uzumaki explotó, creando una serie de majestuosas ondas de choque y boom, bang, bang, afectado por la onda de choque esos ninjas ambu de konoha que estaban monitoreando al clan uzumaki eran explotados por esas aterradoras ondas de choque antes de que pudieran correr lejos y fueron aplastados contra el suelo pfft, soplo, soplo, después de golpear el suelo con fuerza los ninjas ambu de konoha que estaban monitoreando al clan uzumaki escupieron una bocanada de sangre y sus mejillas debajo de las máscaras estaban llenas de desesperación fuerte, realmente demasiado fuerte la brecha entre ellos y el perfecto kyougi jinchuriki kusina es realmente enorme no están en el mismo nivel en absoluto si el kyougi es el cielo, entonces es la tierra, sin posibilidades de ganar justo ahora, estaba claro que habían esquivado el ataque frontal pero, pero me sorprendieron las consecuencias y, aún más trágico, ahora, frente a kusina que se había transformado completamente en una bestia con cola no solo no tenían medios de resistencia sino que tampoco tenían forma de escapar y solo podían quedarse donde estaban y esperar a morir resoplido y correr de nuevo después del golpe, kusina levantó la cabeza del zorro con mucho orgullo resopló con frialdad y lentamente avanzó unos pasos quizás por ella peso pesado, el suelo tembló levemente kusina, ¿qué diablos quieres hacer? te hemos monitoreado a lo largo de los años pero ¿por qué no protegerte disfrazado? ya sabes, las otras cuatro aldeas ninja principales te han incluido como un objetivo imprescindible y quieren matarte rápidamente al ver acercarse el cuerpo de la bestia con cola de kusina uno de los ninjas hambú responsables de monitorear el clan uzumaki y kusina no pudo evitar replicar, con algo de miedo y ansiedad en sus palabras tonterías, estás tratando de proteger a kyougi antes de que ella terminara de hablar kusina, que se había transformado por completo en una bestia con cola tenía ojos fríos y de repente se enojó luego, con un pensamiento una de sus colas se giró hacia el ninjambú que habló maldita sea y cuando el ninjambú que habló vio esto sus ojos bajo la máscara animal de repente se volvieron de un gris mortal frente a kyougi, ¿qué más podía hacer excepto esperar la muerte? detenerse y pero en ese momento, acompañado de un rugido extremadamente furioso salutobi y rucen fue visto volando a una velocidad extremadamente rápida con el rubí y golden kudgel convertido por su bestia psíquica apedemon finalmente está aquí después de escuchar estas palabras, kusina, que se había transformado completamente en una bestia con cola se sorprendió un poco, pero una mirada violenta brilló en sus ojos y al momento siguiente, bajo la atenta mirada de algunos ninjambú en la escena la cola aceleró en vano y golpeó el cuerpo del ninjambú con un estruendo y hubo otro rugido ensordecedor y el ninjambú quedó convertido en pulpa viviente en un instante, hubo un flujo turbulento de sangre mezclada con el suelo se vio que muchos ninjambú cercanos tenían el cuero cabelludo entumecido kyougi, ¿por qué no paras? en ese momento, salutó Virucen también llegó y se detuvo no muy lejos mirando al ambú que fue asesinado por su cola, la expresión de su rostro era fría tercero kage, ¿por qué debería detenerme? kusina el después de escuchar esto, levantó su cabeza de zorro en alto, miró a salutó Virucen con un par de enormes ojos de zorro y dijo en voz baja ¿no quieres entrenarme para ser el arma de la bestia con cola de Konoha? ¿no estoy haciendo lo que quieres ahora? espera y ¿no eres kyougi, eres uzumaki kusina? salutó Virucen reaccionó de inmediato y miró sorprendido al kyougi frente a él en su opinión, el kyougi debería haberse separado del sello y controlar a kusina, lo que provocó las consecuencias actuales ¿pero y el hecho es que la persona que controla el cuerpo de kyougi frente a mí parece ser kusina? en otras palabras, después de entrar en la transformación completa de la bestia con cola, kusina en realidad suprimió la conciencia de kyougi ¿esto y cómo puede ser? ¿no es sentido común? okage-sama, kusina es ahora el perfecto hinchuriki de nueve colas a lo lejos, un ninjambú tirado en el suelo le recordó cuidadosamente zumbido en un instante, la expresión de salutó Virucen se volvió rígida y una enorme ola de pánico se agitó en lo profundo de su corazón ¿no se dividió el nueve colas en dos mitades? ¿cómo es que kusina de repente se convirtió en el hinchuriki perfecto? ¿podría ser que el uzumaki kusina y el jin nueve colas son una combinación perfecta? pero incluso si son una pareja perfecta, kusina no debería atacar a los ninjas de konoha villaje de manera tan anormal lógicamente hablando, konoha no es débil con kusina ¿entonces si no debería kusina dedicarse al beneficio de konoha villaje? rugido y el tercero kage, no pienses tanto, yo y kusina, hoy te diré lo que significa ser invencible y lo que significa ser dominado los supuestos intereses de konoha son solo una broma quizás estuvo reprimido durante demasiado tiempo de repente, kusina, que se había transformado por completo en una bestia con cola rugió hacia el cielo, agitó sus garras directamente y de repente atacó a otro ninjambu de konoha sé valiente, tú y no me tomas en serio cuando sarutobi y ruz envió esto, tomó el ruigi golden kudgel en su mano y, sin dudarlo, golpeó la pata de kusina estallido aunque el ruigi golden kudgel es la encarnación del demonio mono, se puede agrandar y estirar era aún más indestructible, pero cuando se enfrentó a una de las garras de nueve colas las consecuencias del poder devastador aún golpearon a sarutobi y ruz en contra el suelo creando un gran pozo de varios metros de profundidad señor okage shui en vano, sin previo aviso, una energía de espada blanca barrió desde la distancia y golpeó con fuerza las garras de nueve colas y hubo otro sonido de metal chocando pero esta vez fue una herida en las garras de kudgel sin embargo, la herida apareció y luego se recuperó en un instante, como si nunca hubiera aparecido maldita sea, realmente merece ser el nueve colas al ver las heridas en las garras de kusina desaparecer en un instante, el uno que vuela desde la distancia ya lo ha hecho el capitán suspendido de los ambu de konoha, ataque sakumo, rara vez mostraba una expresión inusualmente solemne tú ya sabes, el golpe de ahora fue un golpe perfecto después de que usó colmillo blanco sin embargo, golpear el cuerpo de kyubi es como hacerle cosquillas a kyubi y no tiene ningún efecto un ataque así no es posible en ese momento, saludó biiruzen, que había sido golpeado en el pozo saltó del pozo en desgracia y dijo solemnemente kusina ahora ha entrado en una transformación completa de bestia de cola por lo que su cuerpo está hecho de construido a partir del chakra de las nueve colas no solo se puede transformar a voluntad, sino que también se puede regenerar infinitamente a menos que el hinchuriki kusina de nueve colas sufra daños graves de una sola vez nuestros ataques no servirán de nada eso y no hay nada que podamos hacer después de escuchar estas palabras, los ojos de ataque sakumo se movieron y dijo con voz profunda si la hinchuriki kusina de nueve colas no es sometida lo antes posible es probable que destruya todo konoya, causando consecuencias muy graves no te preocupes, debe haber una manera, saludó biiruzen asintió seriamente y dijo lentamente probablemente uchiha shisui y uchiha fugaku vengan y tendremos que usar su manje kim sharingan más tarde correcto y gracias cuando dijo esto, sarutobi iruzen dijo con un poco de vergüenza maldita sea, suspendió a ataque sakumo de su trabajo como resultado, otros vinieron a ayudarlo a pesar de los rencores del pasado este tipo de sensación de ser abofeteado continuamente realmente hace que iruzen sarutobi se sienta un poco avergonzado y está bien, incluso si estoy suspendido, también soy parte de konoa ataque sakumo se encogió de hombros y dijo con extrema firmeza no permitiré que nadie destruya konoa ante mis ojos, a menos que muera bien bien saludó biiruzen vaciló por un momento, luego suspiró con tristeza después de que este asunto se resuelva perfectamente, deberías continuar siendo el capitán de los ambu ataque huitefam, eres realmente un gran tonto sin embargo, ataque huitefam aún no había respondido a su lado, kusina kusina, el hinchuriki del nueve colas, dijo con desdén di la verdad de hecho, a los ojos de la alta dirección de konoa, usted es sólo una herramienta viene y va tan pronto como lo llamas, como yo verás, ahora voy en contra, hagámoslo también cállate, uzumaki kusina al momento siguiente, el rostro de ataque sakumo se enderezó y lo regañó sin piedad no sé cómo te convertiste en el perfecto hinchuriki de nueve colas pero, en el futuro, cuando tengas un hijo, estarás dispuesto a hacer sacrificios por konoa tsk, después de tener un hijo, incluso si lo estrangulé hasta el final muerte, no dejaré que se convierta en una herramienta de konoa kusina, la hinchuriki de nueve colas, frunció los labios de zorro con desdén y dijo en voz baja sé que estás esperando a alguien, así que esperaré contigo de mala gana esperen un minuto, los golpearé a todos a la vez para hacerles saber que no es fácil meterse conmigo, el hinchuriki kusina de nueve colas y mucho menos con un arma de bestia de cola fría presuntuoso, sea audaz eres realmente demasiado arrogante salutobi y rucen y ataque sakumo lo regañaron al unísono por supuesto, ambos querían actuar, pero como dijo kusina algunas personas necesarias aún no han venido, así que sólo pueden esperar por un momento entonces, bajo tales circunstancias, algunos ninjas ambu alrededor vieron una escena muy extraña el hinchuriki kusina de nueve colas, salutobi y rucen y ataques sakumo se enfrentaban en el aire ¿quién fue? ninguno de los dos tomó acción, pero hizo que la atmósfera en la escena fuera más solemne y deprimente como si una guerra estuviera a punto de estallar en cualquier momento al mismo tiempo, el cuerpo de uzumaki kusina ¿algo anda mal, por qué mi anfitrión ha cambiado su naturaleza? esto, y yo tampoco estoy muy seguro eso es extraño ¿la kusina anterior no tenía este tipo de carácter? especialmente cuando vieron a los altos funcionarios de konoha todos temblaban de miedo pero ahora se atreven a matar gente y pretender ser pretenciosos frente a salutobi y rucen y ataques sakumo ¿qué tan arrogante es esto? quizás esto sea una naturaleza liberadora después de todo, una vez que una mujer se enoja, no será razonable y simplemente la golpeará y eso es todo bueno y es bueno que se enoje, pero y el prestigio de esta bestia con cola se arruinó finalmente, el jinkyuugi suspiró profundamente podría haber pensado que después de hoy, todos los mitos sobre su kubi en el mundo ninja quedarán básicamente destrozados después de todo, ser conquistado por una mujer es un poco vergonzoso con solo pensarlo en cuanto al otro cosas hay bestias de 8 colas en el futuro, cuando los conozcas, definitivamente te reirás de ellos ser una bestia de 9 colas es difícil especialmente ser una bestia de 9 colas asombrosa y persuasiva es aún más difícil corta y vamos, ¿no sería bueno que te rindieras ante Kusina? Luau Leijun sonrió levemente y dijo con desaprobación a decir verdad, Madara Uchiha aún no está muerta se dice que quiere recolectar 9 bestias con colas y resucitar al legendario 10 colas ¿qué y aún no estás muerto? inexplicablemente, la voz de kubi tembló un poco obviamente no podía olvidar lo terrible que lo dejó con un dolor interminable y recuerdos dolorosos, hombre al principio, durante el período de los reinos combatientes el 9 colas era considerado invencible en el mundo ninja sin embargo, se encontró con dos super pervertidos en Konoha Senjuasirama y Uchiha Madara estos dos tipos no solo heredaron el chakra de los legendarios Indra y Asura sino que también poseen el mangetio Sharingan y el elemento madera por lo que pueden suprimirlo de manera muy casual Y. Ahora, al escuchar en vano que Uchiha Madara aún no está muerto Kyuubi realmente siente un poco de pánico en su corazón Bueno y no, ¿quién eres tú? Al momento siguiente, Jin Huey reaccionó en vano y sintió curiosidad por la identidad de Ludolei Es más, no solo sabía sobre Indra y Asura sino que también sabía que Uchiha Madara no estaba muerto y estaba planeando resucitar a los 10 colas Si Ludolei no fuera un ninja, habría pensado que Ludolei tenía alguna relación secreta con el anciano Liudao Lo sabrás más tarde Ludolei no respondió la pregunta directamente, pero dijo de manera inescrutable Kyuubi, solo necesitas recordar mis palabras y ayudar a Kusino Uzumaki Este y Jin Huey tuvo algunas dudas Pero y cuando pensó que Uchiha Madara no estaba muerto, asintió excéntricamente Hi, hi, vendrán otras personas de Konoha En ese momento, Ludolei sintió la situación específica en la escena y dijo con una sonrisa Espera un minuto, deja que los poderes de combate de alto nivel de Konoha experimenten el poder de la forma completa El Jin Churiki de 9 colas y la forma venenosa Hi, hi Al mismo tiempo, en el área central del territorio del clan Uzumaki A medida que pasaba el tiempo, zas, 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 había sonidos constantes de romperse en el aire Y, los ninjas de Konoha Ambu y la policía de Konoha comenzaron a reunirse Sin embargo, debido a la fuerza de Kusina, estos ninjas estaban muy separados y en guardia Después de todo, mientras observaba la batalla, después de aprender la lección del ataque de Kaido a Konoha Konoha aprendió a ser inteligente Dado que la táctica del mar humano es inútil, si muchos ninjas más débiles no quieren morir Deberían quedarse atrás y ser pescado salado Y en el centro, bajo la atención de innumerables ninjas de Konoha Los tres ninjas de Konoha Hiraiya, Orochimaru y Tsunade Los genios de Konoha Namikaze Minato y Uchiha Shisui La suspensión del capitán de Konoha Ambu Ataque Sakumo El jefe de las raíces de Konoha Danzo Shimura El nuevo líder del clan Uchiha Uchiha Fugaku Yugaizashi Yugaibi del clan Konoha Yuga, etc Se enfrentaron a la Hinchuriki Kusina de 9 colas Viejo, esto, ¿y qué está pasando? Hiraiya miró a Kusina, el Hinchuriki de 9 colas Que no tenía ni idea Y preguntó con curiosidad ¿No deberían los 9 colas romper el sello y causar una destrucción sin sentido? ¿Por qué sigues enfrentándote? Shua y Suishio y antes de que terminara de hablar Tsunade, Orochimaru, Uchiha Shisui, Namikaze Minato Y otros miraron a Hiruzen Shalutobi parado en el medio con dudas Se apresuraron, pero, no está claro exactamente ¿Qué pasó? Yamari Muy simple Shalutobi y Hiruzen respirando y dijo con frialdad Ahora Uzumaki Kusina ha controlado completamente al Kyuubi En sus palabras, quiere vencernos a todos a la vez Viejo, ¿estás bromeando? Shalutobi Sensei, ¿estás diciendo que Uzumaki Kusina ha controlado al Kyuubi? Todavía hay una multitud que se mete con nosotros Imposible y Kusina debería sentir algo por Konoha ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Después de escuchar estas palabras, Hiraiya, Tsunade y otros en la escena quedaron extremadamente sorprendidos, con incredulidad en sus mejillas ¿Eres bromeando? Kusina realmente puede controlar al Kyuubi ¿No significa eso que Kusina es ahora el legendario y perfecto Hinchuriki de Nueve Colas? Si este es realmente el caso, es realmente posible que ella los derrote a todos ella sola Después de todo, el poder del Nueve Colas no se logra explotándolo, sino luchando contra Eli Hola y deja de decir tonterías En ese momento, mirando el llamado poder de combate de alto nivel de Konoha frente a ella, Kusina se encogió de hombros y miró hacia abajo con condescendencia Necesito compensar la injusticia que he sufrido en Konoha a lo largo de los años De lo contrario, una vez que me enoje, toda la aldea de Konoha puede ser destruida Arrogante y hazlo Al oír esto, salutó Biruzen apretó los puños Finalmente no pudo soportarlo más En este momento, es posible que Eli y Ataque Sakumo no puedan lidiar con el Hinchuriki de Nueve Colas Pero y ahora que todo lo que debería suceder ha llegado, ya no lo cree y no puede reprimir severamente a Kusina De todos modos, desde tu Kusina no los toma a él ni a Konoha en serio Entonces, no hay necesidad de que sean corteses Tomarán medidas juntos y reprimirán todo severamente Y... Ambui levanta una barrera, vamos a reprimir al Kyuubi No muy lejos, Ataque Sakumo sin dudarlo Hizo un gesto a los nueve ninjas Ambude Konoha que ya se habían preparado en la distancia Uosh Vaya Casi en un instante, nueve compañuelos en la cabeza El Hounen Ambude Konoha con la máscara de animal de repente pasó rápidamente Y luego rápidamente formó una forma de nueve puntas para Kusina, Salutobi y Ruzen, Ataque Sakumo y Orochimaru Rodeados de otros, sus manos estaban haciendo sellos locos Formación de nueve llamas púrpuras Zumbido Nueve cortinas de luz violeta cayeron repentinamente y se conectaron, formando una máscara de luz violeta translúcida Esto, no hace falta decirlo, es una versión mejorada de la llamada formación de las cuatro llamas púrpuras En el trabajo original, cuando Orochimaru planeaba destruir Konoha Los cuatro ninjas sonoros utilizaron la formación de las cuatro llamas púrpuras E incluso Salutobi y Ruzen era difícil de romper Ahora, para poder lidiar con el Kyuubi Ataque Sakumo en realidad usó nueve Ambuhonin para lanzar la barrera La formación de las nueve llamas púrpuras para fines de seguro No hay duda de que no quería dejar ir a Kusina Jajai ¿Estás tratando de usar la formación de las nueve llamas púrpuras para atraparme? Esto, es demasiado En ese momento, al mirar la enorme red de barrera púrpura translúcida de nueve lados Kusina no entró en pánico en absoluto, pero quiso reír un poco Como genio de la clan Uzumaki, también domina diversas técnicas de sellado Y barrera Ninjutsu, ahora, tan pronto como salga a la formación de las nueve llamas púrpuras Podrá adivinar lo que Konoha quiere hacer ¿Qué, tienes miedo? Salutobi y Ruzen sonrió fríamente y dijo en voz baja A continuación, déjame ver si tienes alguna arrogancia El Hinchuriki de nueve colas es muy fuerte, pero no es absolutamente invencible ¿Miedo y...? Kusina dejó escapar un delicado grito de zorro y dijo con desdén Si fuera la formación de los cuatro sol rojos o la formación de los nueve sol rojos Podría entrar en pánico, pero una pequeña formación de las nueve llamas púrpuras realmente no tiene huevos Resoplido, deja de decir tonterías Salutobi y Ruzen resopló y replicó sin piedad Ni siquiera necesito la formación de los cuatro sol rojos para lidiar contigo Es broma, la formación de los cuatro sol púrpura fue creada por el segundo Okages en Juto Birama Debe ser ejecutado por cuatro personas que hayan alcanzado el nivel Okage en cuatro direcciones al mismo tiempo Es docenas de veces más poderosa que la formación de las cuatro llamas púrpuras Duplica la barrera del ninjutsu, sin mencionar lidiar con el Kyuubi Pero también lidiar con Madara Uchiha durante el período de los reinos combatientes Todo fue fácil de hacer En realidad, entonces no seré cortés Al momento siguiente, Kusina, que se transformó completamente en nueve colas, abrió la boca y una ola de energía de chakra extremadamente violenta comenzó a acumularse Entonces, a la vista de todos, apareció una bola de chakra extremadamente aterradora En la boca de Kusina, ¿esto y es esta bestia con cola de jade? Al ver esta escena, los rostros de Sarutobi y Rucen y otros se llenaron instantáneamente de horror No había manera, todos eran ninjas Por supuesto que podían sentir el poder aterrador contenido en esa bola de chakra No y esto no se puede resistir con fuerza De repente, Orochimaru, que había estado en silencio Las pupilas de sus ojos se encogieron repentinamente, como una serpiente venenosa Mostrando una mirada extremadamente vigilante No solo es imposible tener sexo anal, sino que una vez que lo golpean, definitivamente morirá Tsunade apretó los puños y frunció el ceño El asunto era más serio de lo que pensaba Si Kusina estaba decidida a destruir Konoya, ¿quién podría detenerla? Bueno y parece que Kusina también es un personaje despiadado Shimura Danzo tenía una expresión sombría en su rostro e hizo un movimiento poco común Para prepararse para retirarse en cualquier momento Esto y esta bestia de cola de jade es humana, ¿verdad? Sin embargo, mientras todos se preparaban para la guerra El supergenio de Konoya, discípulo de Hiraiya y Yokage de cuarta generación Namikaze Minato, comenzó a pensar de manera divergente Y comenzó a intentar imitar a la bestia con cola de jade Para ver si podía desarrollar un nuevo ninjutsu Zumbido En este momento y a medida que el chakra de la bestia con cola continúa acumulándose El jade de la bestia con cola se hace cada vez más grande Y el terror La fuerza extremadamente opresiva que emana hace que la atmósfera en la escena sea extremadamente pesada Y el aire es extremadamente deprimente, como una tormenta que se acerca Antes normal, anormalmente aterrador, finalmente, en menos de un minuto, una bestia con cola de jade Del tamaño de dos cabezas se formó en la boca de la bestia con cola completa Kusina Al mismo tiempo, Kusina también detuvo repentinamente el suministro de chakra Vaya Bueno, al momento siguiente, como si el tiempo se hubiera congelado Vaya Kusina, que se había transformado completamente en una bestia con cola Movió la cabeza y las dos bestias con cola del mismo tamaño que la cabeza Atacaron hacia la red de barrera púrpura translúcida Y empieza a atacar la barrera Debes defenderte y La formación de las nueve llamas púrpuras debería poder hacerlo, después de todo Y es mucho más fuerte que la formación de las cuatro llamas púrpuras En un instante, innumerables ninjas vieron esta escena, sin siquiera atreverse a expresar su enojo Solo pudieron observar impotentes como la bestia con cola de jade golpeaba con fuerza la red de la barrera púrpura Auge Y Acompañado de un rugido que sacudió el cielo y la tierra Toda la formación de las nueve llamas púrpuras tembló violentamente varias veces La colisión estalló con una onda de choque de energía extremadamente poderosa Que hizo temblar a todo Konoha, como si se acercara el fin del mundo, lo cual fue muy aterrador Pero incluso bajo tales circunstancias, aunque la formación de las nueve llamas púrpuras temblaba constantemente No fue destruida viva, como si hubiera resistido la explosión del jade de la bestia con cola y Finalmente, unos minutos más tarde, cuando la luz desapareció y la onda de choque de energía de la colisión disminuyó gradualmente Todos solo pudieron ver un enorme pozo aterrador que aparecía en el borde de la barrera Lo que hizo que muchos ninjas se sintieran entumecidos por un tiempo y ¿Te resististe? Parece haber sido bloqueado, y la formación de las nueve llamas púrpuras no se rompió Jaja, Kyuubi no es más que eso A continuación, debería poder someter a Kusina Después de un período de entumecimiento del cuero cabelludo, muchos ninjas de Konoha que observaban a lo lejos Finalmente dieron un suspiro de alivio a pesar de estar horrorizados, y algunos ninjas comenzaron a relajarse ¿Pero qué? Justo este uno en este momento, donde la bestia con cola de jade acababa de bombardear la red de barrera púrpura Una voluta de energía negra apareció de manera muy extraña Pero y esto parecía ser solo el comienzo, porque en un abrir y cerrar de ojos, con esta voluta de energía negra como centro Volutas de energía negra continuaron extendiéndose en todas direcciones Fueron necesarios unos segundos para convertir la red de barrera violeta en un nudo negro Red de límites y clic clic y de repente, se escuchó una serie de crujidos En auge y antes de que muchos ninjas pudieran reaccionar, la formación de las 9 llamas púrpuras estalló repentinamente Inui, afectado por esto, los 9 Houninambu que usaron la formación de las 9 llamas púrpuras no pudieron evitar escupir una bocanada de sangre